¿Se va a ir a vosotros sobre la sesión? Bien, es normal decir que, como usted previa, aunque la sesión no coincide con el último vuelo desde cada mes, es general que lo tenga ahí porque se tendría que realizar la sesión. La primera vez, quizá, porque usted lo va a hacer. Pero también decir que en el punto 15, el punto de día, como la presidencia de la dosis, se dedica a la sesión y luego acabamos un día más abajo. ¿Pare? ¿Posotros? Sí, sí. Vamos a ver el punto. Vamos a ver el punto. Vamos a ver el primero que se va a hacer. ¿Para un día de la sesión? 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 Bien. La envidia a la junta de fotógrafa que se ha tirado la fecha a las 18.30. Se ha examinado la saca referida, se propone su aprobación por planilidad con dos correcciones en el final del 16 de septiembre de 2015. Corrección preparada, acertada con los abusos y a la abogación. Por tanto, se propone su aprobación. ¿Se aprueba? Sí. ¿Para un día de la sesión? Sí. Sí. Bueno. El segundo punto es dar cuenta de la recepción de la alcaldía del 10 de septiembre de 2018 a 24 de octubre de 2018. ¿Alguna? 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 No, sí. Si nos interesa algo, no sé, como siempre, la tendrán por fin. De acuerdo. De acuerdo. Vamos al punto número 3, que es la acesión del Ayuntamiento de Cheste al Pacto Valenciano con la movilidad segura y sostenible. Bueno, esto también lo ha presentado el concejal, el consejo de Cérez, pero esta sí la tenemos que determinar porque viene vinculada a determinadas subvenciones. Vamos a ver. Creo que se enmarca aquí es. Vamos a ver. En síntesis, a la deliria de este factor, este manifiesto de las experiencias públicas simplemente nos da acceso a unidades subvenciones en temas de movilidad sostenible. Esa es lo que creo que puedo decirlo sin determinar a leer, por ejemplo, a las que vienen de coches eléctricos, etc. Eso es por lo que me haces, lo que voy a decir, que no la presento, pero como existe la necesidad de la cuestión de subvenciones, por eso me explico sobre la idea. ¿Alguna intervención? ¿Partido Popular? ¿El Partido Popular? ¿Alguna intervención? ¿Alguna intervención? El, alentas. ¿El móvil oeste de caja? Tengo, la, uno, seguro. ¿Es que este móvil ha pasado el piloto de esa labor? ¿Eh? ¿El móvil porque estaba en la planta de esa labor? Atenirse al Pacto Valenciano por la movilidad segura y sostenible, implica que la gente preside de compromisos, en concreto 14 compromisos, que el periodista probablemente tenga planes de movilidad urbana sostenible y planes urbana municipales de movilidad sostenible, en el diálogo comarcal o metropolitano de la función general y complejera de la movilidad y de la movilidad territorial, y con un proceso de uso de participación ciudadana que incluye tanto la etapa de la operación como la de la extensión. En dos, ganar por lo largo del diario años para el diario ilerficista o problemas no perderlo en el dilencio del equipo privado. Tres, priorizar en la expansión urbanística los suelos cultivos a la edad existente con densidades verdes y permitiendo la eficacia privada de sus compatibles. Localizar los equipamientos no frecuentes en una realización activa para acceder a la pierna y dificileta. Cuarto, en el frente con la reforma constante de la seguridad, actuando particularmente en impedir los pánicos de vasoportunistas por el centro urbano y facilitar las actividades comerciales desarrolladas en la tía pública urbana. Regalar progresivamente la cita con vehículos de los propaneantes y niños volenticos. Preciso congelar la oferta de plaza de aparcamiento en la tía pública de la acción urbana para los no cristianes. Disciplinar el impuesto de estipulación para favorecer a los vehículos más inútilos. Dotar de patadines a los estudios principales de generación y atracción de llaves en el caso urbano. Aumentar los distribuidos concentrados en el centro de calculación. Exigir, en los nuevos edificios de uso recidencial, emplazamientos específicos según los servicios guardados para un número de bicicletas, a menos igual al torneo de empleo de viviendas en una habitación que permita el acceso cómodo y fácil desde la vía pública. Euclar y difundir los principios de movilidad humana sostenible participando entre otros en los actos de generación de la Seguridad Europea de la Comunidad. Transformar las áreas del departamento de tráfico en áreas del departamento de movilidad. Con todo lo que esto comporte en términos de atención a la vía pública de los usuarios del departamento de equilíbrio. Crear forma de participación ciudadana. Y la insalimentación del entendimiento de los procesos del pacto y su eventual actualización. Procurar la acesión al mismo de las administraciones institucionales. Estos 14 compromisos, yo creo que requieren un estudio mucho más amplio por parte de este indicador, de lo que implican y de lo que suponen. Yo creo que esto requiere un seguimiento muy concreto de cada uno de los aportados que matizan. Y yo me voy a explicar por una razón por el punto número 7. No estoy de acuerdo en discriminar el impuesto de circulación para favorecer a los vehículos más limpios. Considero que hay que estar con el proyecto de comprar mil vehículos. Esas características y medir lo suficiente como para no tener que modificar el impuesto. No me parece lógico que no me fijan impuestos a los que más pueden invertir en este tipo de vehículos. Lo dije ya, cuando la verdad es un problema de interacción industrial. O sea, que me mantengo en el medio social. Me voy a explicar únicamente por ese punto. Con todos los demás estoy de acuerdo, pero con este no puedo estar de acuerdo porque no me parece justo. Entiendo que la gente tiene vehículos viejos es porque no pueden comprar huevos. Que ellos asoman un amigo que alguien nos ha dicho. Que los vehículos viejos, que los pueden comprar y que deben de defender, que no tienen, pues como a mí me parece justo, muy asqueros. En nombre de ellos, muy bienes, también. Hablar con mi mundo, muy asqueros. Y desde luego, que si sea bueno, tengamos muy claro todos los compromisos de lo que implican en todo el centro de la ciudad. ¿Vale? Para el fin. Para que luego tengamos con problemas. Esto tiene así que implicación. Hay que lidiar con los músicos y amigos. Bueno. Partido Popular. Bueno. Pues nada. Pasamos a las abstenciones. Votos a favor. Votos en contra. Votos en contra. Abstenciones. Pasamos, pues, al punto número dos. O sea, al punto número dos. Claro. Al punto número cuatro, que es la modificación de la balanza fiscal de las actividades deportivas. ¿Vale? 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 Sí. Carmen. Hola, buenas tardes. Bueno. Bueno. Traemos a pleno. Una modificación de una modificación de una ordenanza fiscal, que es la que regula las tasas con la prestación de servicios de actividades socioculturales deportivas, desparcimiento y gestivas. Se trae a modificación, simplemente porque había un apartado que se llama el apartado de la cuota que pagan los niños que van a las escuelas deportivas, en la que los niños no empadronados, se dice exactamente que se aplicaría una cuota diferente a aquellos niños que no estén empadronados en el gesto. Este punto, como dicen los informes de tesorería e intervención, es ilegal porque no podemos discriminar que niños que están empadronados en gesto para ver una tasa diferente a los que no lo están. Entonces, como no es legal ni constitucional, pues simplemente se trae a pleno suprimir la columna que ponía a precios diferentes para niños no empadronados en gesto y la tasa se mantiene en las mismas cuantías que ya se aprobaron creo que hace dos años. Entonces, simplemente es quitar la columna de tasas para niños no empadronados en gesto. ¿Fácil voluntario? Sí, gracias señora Brando. Gracias, señora Brando. Ninguno. Las extensiones. Pasamos al siguiente punto, que es el 5, la aplicación de la subvención para la compra de vehículo eléctrico e instalación del punto de la red de carga. Esto es para cumplir un requisito que nos viene para una subvención para la transición del dicho vehículo. El acuerdo se estudió en la Comisión de Humanismo y Medio Ambiente y Servicios del 26 de octubre de 2018. Y, por eso, fue explicado por Doña Carmen Delgado, votó a favor en el Partido Socialista y quedaron esperados. Bueno, después de aprobar el pacto de adhesión al Pacto Valenciano por la movilidad segura y sostenible, este ayuntamiento, a través del concejal de servicios que hoy estamos en Deportivos de Salud Familiares, pidió unas subvenciones. Tenemos concedida una subvención del IVA de hasta 12.000 euros para poner un punto de recarga eléctrico y ahora traemos a pleno la ratificación de otra subvención en la que se solicita el máximo que son para otro punto de recarga 2.000 euros y para la compra de un vehículo eléctrico 15.000 euros. Entonces, esto es lo que hoy tenemos que aprobar, la ratificación de la subvención para la compra de un vehículo eléctrico, hasta 15.000 euros, e instalación de un punto de recarga. Como digo, el otro punto de recarga que se va a instalar, la subvención era de imbaje y esa está confundida. Esta sería una nueva solución. Bueno, simplemente decir que si no, desde los ayuntamientos no colaboramos en impulsar los vehículos eléctricos y los puntos de recarga, pues nunca se irá en esa línea y desde, con esa perspectiva, el partido socialista ha lo tratado. Partido popular. Gracias, señor alcalde. Nosotros, en principio, todo lo que se ha trabajado en la línea de la opción que presentó el partido ocular de vehículos y los dos también antes, nos parece estupendo. No compartimos en toda la esencia la exposición que ha hecho la Concepción de la Izquierda Unida respecto a algunos vehículos ecológicos o vehículos de emisiones cero. Seguro que podemos tomar un caso un día y hablamos en más detalle y podemos llegar a un acuerdo. Y, por lo tanto, en este sentido, esta ratificación y todo lo que sea, trabajar en esa línea ecológica, el de un lugar de abajo. ¿Alguna interacción, Marieta? Yo, por favor. Vale. Pues, he visto las intervenciones, votos por favor, por una idea. Vale. Ahora nos vamos al punto número 6, que es la formación del plan de igualdad en el alentamiento de Chester. ¿Has visto la presentación? Sí. ¿Alguna interacción? Vale. Formulado en el plan correspondiente, referido a los grupos políticos, vamos a seguir en la interacción. Se estudió en la pasada Comisión de Hacienda, Cuentas y Fiestas. Fue apuntado por el PSOE y Ezequiel Ramírez, en el particular que la interacción. Bueno, pues, tienes aquí la reacción. Sí. Previo a la aprobación del plazo, ¿por qué no salió la cobertad de la Corte? ¿Por qué no salió la cobertad de la Corte? Lo que viene es la reacción. ¿Para dónde salió la cobertad de la Corte? ¿Dónde salió la cobertad de la Corte? ¿Se puede considerar el mandaje por favor, dentro del plan, esta comisión? No, no. ¿Para qué? Porque uno de los propósitos de los parágrafos ponía la comisión. Entonces, si se considera dentro, pero si crees que hace falta, lo digo por el tema de la declaración, se hace falta una aprobación expresa, votamos por gente y ya está. Bueno, podemos ponerlo primero a aprobar el plan y segundo, queda constituida la comisión con los oyentes integrantes. ¿Cuál? 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 Pues la comisión se refiere en un párrafo de lo del plan. Sí. ¿Supongo? Sí. De acuerdo con el párrafo, tal, 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 la revisión de la integrada, se dice, toma, ahí está. ¿Parece? Vale. ¿Eh? Vale. ¿Explico? Bueno, en primer lugar, se nos va a llevar a través de publicamente a nuestro personal de Ayuntamiento de Existe, que ha rellenado la respuesta para acceso a seguridad y a la audiencia de este plan. Y en particular a nuestro secretario, pues José Luis Pallos y a Isabel y Rodríguez, la tesorera, que han tenido que recabar toda la información de los contratos de los trabajadores y eso ha sido un trabajo bastante bastante de tiempo y denuncioso, puesto que no lo tenemos informatizados, pero ha tenido que hacer todo el programa normal. Lo dicho, hoy traemos a pleno el primer plan de igualdad y oportunidades de trato entre mujeres y hombres del Ayuntamiento de Existe. Este plan es un conjunto ordenado en medidas adoptadas después de realizar el diagnóstico de situación del Ayuntamiento de Existe. Estas medidas propuestas en el plan se establecen con la finalidad de alcanzar la igualdad de trato dentro de la plantilla y tratar de eliminar la discriminación con los hombres exesos. Este plan regula la relación del Ayuntamiento con su plantilla y se articula a partir de las necesidades específicas detectadas en el diario público. El plan tiene una licencia de tres años y se ha estructurado en siete áreas de intervención con el informe de objetivos y 21 medidas. La salida de educación contempla las materias de acceso a la empleo y producción, formación, conciliación de la vida personal, familiar y laboral y corresponsabilidad, salud laboral y protección frente al acoso sexual y acoso por rato de sexo, comunicación, lenguaje e imagen estresista, contratación y pertenecciones contra la sociedad de género. La plantilla vital del Ayuntamiento de la Comunicación de Retractivo en Mediación es un gran adección de 28 personas, aunque la participación ha sido de 23. En la tabla de confusiones del diagnóstico se establece, se ponen las siguientes fortalezas. Se valora muy positivamente el principio de presencia librada en la plantilla, ya que se entiende que la partida, que es su mayor fortaleza, contacto de entrepartinos, una parte de la plantilla de equipos mixtos y deslizados por sexo. El acceso a la función pública, al estar regulado por la ley, hace que la selección de personalidad, la utilización de las tareas profesionales, se realice mediante criterios objetivos. El diseño de la formación, reuniones, etcétera, se realiza siempre en horarios que forman a tardar por parte de los trabajadores y se oferta de forma continuada a cursos de formación de forma igualitaria, teniendo en cuenta las necesidades de la plantilla. La página web del Ayuntamiento hace un vuelo sobre el lenguaje y las imágenes desde la perspectiva de género. Y en general, el personal de la plantilla considera que se tiene en cuenta desde el Ayuntamiento al principio de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Como debilidad, existe la segregación vertical, los hombres se concentran en niveles de mayor responsabilidad, mayoritariamente en posos y delicios. Las mujeres se concentran en ocupaciones y áreas relacionadas con el cuidado, el servicio y la atención de personas, así como otras áreas limitadas en el mercado laboral español, como en el caso de la Administración, Cultura, Educación y Actividad Social. Son mayoritariamente en las mujeres las que tienen contratos de equipo parcial y por tanto trabajos de menos horas. La formación, faltaría la formación en igualdad de oportunidades, confiación laboral, familiar y personal y salud laboral y acusión. No existen legalismes de reducción, protección y acusión. En cuanto a la comunicación, falta de información respecto a la infiliación. El objetivo, por tanto, de este plan es corregir las desigualdades de género e incorporar medidas para hacer realidad la igualdad de datos y oportunidades dentro del Ayuntamiento. Y para ello se proponen una serie de medidas que será la comisión, que ahora vamos a votar, la que deberá hacer el seguimiento y valoración. ¿Os parece que se comunicó la comisión? Sí. La comisión estará presida por la Comisión de la Igualdad. Como su entidad se le pone a la alcaldesa, José Manuel López, en este caso, Secretaría José Luis Paios, la gestaría. Y los vocales serían la Comisión de la Comisión de la Igualdad, titular es el 6 de la Comisión de la Igualdad, y la Comisión de la Igualdad, que es José Luis Paios, había presentación de todos los partidos políticos, que tienen presentación en este Ayuntamiento, por tanto, el Arquipopular estaría como titular, está por tal un caso, como su entidad, como ya nos comunicaron, Francisco Morteradu. En cuanto a UGEN estaría como titular de la Comisión de Mamoni, como su entidad, González López Lánchez. En relación a este TPL, estaría titular, Sergio Castillo Mortero Neos, y su entidad, Eva Montillo López, y, como en comisiones obreras, concederá a la Comisión de la Igualdad. Sí que me gustaría decir que la política de la Comisión se la propiedad y tener las siguientes competencias, de aclarar para que la Igualdad existe, para que en el Ayuntamiento existe como organización, una vez, el mundo del principio, igual que la política de la Igualdad y la Comisión, a tener las consultas nuevas planteadas por la cantidad de los estudios de la Igualdad, a probar el tema de la Igualdad que es un día en marcha, incluso a la inclusión delidad de la Igualdad dentro de la organización y promover su implantación, promover la ejecución y seguimiento de las acciones, así como la evaluación de los temas de la Igualdad, promover una revelación de las acciones de la Igualdad y la Igualdad. El acuerdo de la relación central, la Comisión de la Igualdad no cura el principio de la Igualdad y la Igualdad, en este caso de la Igualdad, y cuantas otras partes la Comisión se atribuya o el discurso donde sean incontenadas con la Igualdad. Ahora sí que esté mirada, ¿no? ¿Vale? Partido Popular. Gracias, señora García. Buenas, en primer lugar, agradezco a Iloa la complicidad y la transparencia del primer minuto que hemos estado en contacto para poder participar, para participar, nosotros ante un punto de lo importante como el tema de la Igualdad en Comunidades y Mujeres, sobre todo a que el Ayuntamiento porque refiere a la base de que sacan todos los servicios a la población, todo el trabajo a la población. Como te dije, Iloa, te agradezco, pero agradezco y te lo digo artísticamente, el tener la mano, con sinceridad, el tener documentación desde el primer minuto para poder aportar y trabajar junto a vosotros en este tema tan importante. Como has dicho, Esther será la portavoz y yo soy el suplente porque Esther es la responsable que ya más en el tema social. Por lo tanto, se daría a que la PNN, la PNN, el Partido Popular, junto a ti, este proyecto, pues a este punto y lo único es, por ejemplo, ya no puede venir, lo que sí que he tenido, por favor, como tiempo, yo sería el que vendría a sustituirla, pero que no te va a dar la norma que está ahí, junto a vosotros. ¿A qué es? Me haces que se está en la dirección. Vale. Sin más intervenciones, pasamos la opción, con un saludo. Con un saludo. Pasamos al siguiente punto de la orden del día, que sería el número efectivamente 7, que es la adhesión para tener municipios protegidos contra la violencia de género de la diputación de la violencia. La violencia de los Ruís. Sí. Y el fondo del asunto del número de la ley. Bien. El respectivo plan de la oportunidad de sí y el estético de la violencia de género se estudió con la pasada comisión de Hacienda del día 26 de octubre del 2018 asunto número 4 votaban a favor PSOE y PEDOMIDA para que popular que venga la violencia. ¿No? Vale. Acercadme un poco el interés del micrófono. Es que quiero que... Ah, sí. Para ese momento. Diputación ha puesto en marcha la red de la institución de la violencia de género. Para estar adivindos a esta red es un requisito indispensable tener una confusión de igualdad en esta caso cumplimos el requisito y disponer de un plan de igualdad. Hoy se ha votado entonces ya podemos decir que lo tenemos. Una vez que le damos para esta red tendremos una serie de requisitos que cumplir a la hora de 13 meses pagos de los días cumplimos y simplemente se podrán hacer un mayor esfuerzo por el ayuntamiento para hacer más fuerza y tener realmente mayor protección a cualquier posible víctima dentro del caso de Chester con una violencia de género. por tanto hay el tema del biogeno ya lo cumplimos el tema de tener formación a la policía local en el más viernes de género eso sí fue el año pasado y campañas de preventivo también se han hecho no obstante cualquier requisito que hay que cumplir así lo haremos y nada simplemente es aprobar la adhesión a a esta red por parte os espero el partido popular estaremos a favor de todo que sería Paco en referencia a todo el plan de igualdad y como ya comentaba Paco en las comisiones informativas pues se los tengo en cuenta para discutir hasta ahí informados de cómo se va desarrollando y nada cómo va ayudando la operación vale pues tenemos listo tenemos las intervenciones pasamos la votación vamos a favor también pasamos al siguiente punto que es el número 8 y es la modificación de créditos expediente de créditos en la realidad que tal que no se puede realizar los pasajes de créditos no no porque no 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 en la intervención propuesta al Pleno, se estudia en la pasada comisión del día de Alegra, 26 de octubre, 28, asunto número 2, en el cual el expediente es implicado cuando tenía carácter de cabo, porque ahora le explica, votar a favor de PSOE, que es la mía, y en particular, que era el crédito. ¿Cartín de Cámara? Bien, en el Pleno anterior ya trajimos una modificación de crédito. Para partidas que, como estamos finalizando el ejercicio, desde Intervención de Intersevería estiman que se va a necesitar dinero. Entonces, lo que hoy se trae al Pleno es incorporar a la partida de gratificaciones, que es de donde cobran horas extras, brigada, policía local, para plan mundial, como se sabe más o menos, el coste del año anterior, con la estimación que han hecho. A ver si se me entiende, mejor así. Sí, por eso no soy estupendo. Ah, es que me estaba haciendo su parte aquí. No, yo. Muy bien, con el de la... Esto lo pillo tú. No, muy bien. La incorporación que traemos es, a la partida de gratificaciones, 48.000 euros, a la partida de contratos de personal laboral, temporal, llevamos... es verdad que cuando se elaboraron los presupuestos en esta partida sabíamos que había poco dinero, en aquel momento se dejó así, pero los hechos han demostrado objetivamente si queremos reforzar la brigada, sobre todo, y policía local, para el mundial, con contratos temporales, pues había que poner más dinero, vamos a poner 85.000 euros más. Luego, para la adquisición de un cambio en lua, también hace unos meses se trajo una modificación de crédito por 33.000 euros. Ha sacado, ha salido a concurso, no ha echado ninguna empresa interesada en meter un cambio en flujo, aunque creo que la brigada nos pide por este precio, porque es poco, a pesar de que es un cambio en la segunda mano, y se traen 7.000 euros más para volver a sacar a concurso, a ver si encontramos alguna empresa interesada en meternos un cambio en flujo. Tendremos 40.000 euros y en cuanto esto sea aprobación definitiva volveremos a sacar los pliegos, para ver si conseguimos comprar un camión con lua de segunda mano, que lo necesita mucho la brigada. Se coge el dinero, este dinero que en total asciende a 140.000 euros, de las partidas, Administración General, Seguridad Social, Urbanismo, otros gastos, de la primera 28.000 euros, de esta 35.000, de fomento del empleo se ceden 60.000 euros para contratos temporales, de parques y jardines 5.000 euros, de participación ciudadana también sobran 5.000 euros y de una partida de energía eléctrica, que también se está reduciendo un poco el coste con equipos de reducción de flujo, se cogerán 7.000 euros. En total, de estas seis partidas, se cogen 140.000 euros para llevar a las que he justado anteriormente. La multiplicación, como digo, es de 140.000 euros. Gracias, señor alcalde. Bueno, al final nosotros lo que consideramos aquí es una falta de previsión totalmente por parte del equipo de gobierno principal. Tienen que cambiar partidas que tenemos que son importantes para llenar otras. En el apartado de 48.000 euros, no sé exactamente cómo nos ha denominado, así que nos gustaría que luego nos comentara que nos falta de 8.000 euros. Cómo lo ha dicho el que ahora se lo ha tomado un montón. Gratificaciones. Gratificaciones. Entonces, quiero entender que gratificaciones es apersonal y por lo tanto puede ser horas extra o algo así. Si es así, por eso no lo dice. Y así somos conscientes que ustedes en horas extra, pues evidentemente, tratan en el momento de 8.000 euros. ¿Por qué decimos esto? Porque ya dijimos y usted dijo que, bueno, que un poco más que se va a acabar en el mundo y que había gente, se dedicó a hacer la política del miedo y que había gente que, bueno, que si hacemos una RPT, que es el obligar, digo, por lo de cumplir la ley, pues que, bueno, que había gente que a lo mejor estaba por la toma si había que bajarse. Eso tengo que usted dijo en este pleno si sacamos la RPT. Oiga, si usted saca la RPT y usted con la combinación de todos los partidos, vemos las necesidades reales de personal, pues automáticamente estas horas extra se podrían utilizar en esos procesos que nos hacen falta. Y además estaríamos hablando de trabajo de calidad. Por lo tanto, hagaselo mirar. Creo que esto pues viene a darle la razón al Partido Popular de Chester. Usted se podrá enfadar, se podrá dar ahora lecciones, usted siempre acaba dando no lecciones. No intentemos exactamente esa manía, pero bueno. En realidad, estamos hablando de algo que estamos haciendo ustedes. Si lo que están haciendo ustedes son las ratificaciones, horas extra, que no estamos poniendo en duda que se tengan que pagar lo que se hayan hecho, y estamos poniendo en duda la profesionalidad de los trabajadores, ojo con eso. Eso no lo estamos poniendo en duda. Estamos poniendo en duda su gestión. Por tanto, no intente no marear. Le estamos diciendo su gestión. Y le estamos diciendo que esto viene todo porque usted no quiere sacar y lo quiere leer con la RPD. Por tanto, le instamos de nuevo a que lo saquen. Le instamos de nuevo a que en horas extra bajemos de esos 48.000 euros que van ustedes ahora a poner los impuestos de este año. En modificación, por supuesto. Sin contar lo que había antes. Eso por un lado. Luego, oiga, usted dice, no sé, para que ha estado que yo no he escuchado en este pleno cuando yo no estaba en este pleno. Y está hablando, sin ningún reparo, de contratos temporales. Y habla de contratos temporales por 85.000 euros. Estamos en el mismo. Contratos temporales. ¿Usted? ¿Partido Socialista? ¿Ustedes? Oiga, claro que hay que hacer contratos temporales en alguna medida y en algún punto cuando hace falta, pero por 85.000 euros. ¿Eso lo vea razonable? Porque, claro, si usted vea razonable que esto no son temporales. ¿Temporales? Yo le he oído decir que eran precarios. Entonces, cuando usted ahora nos viene con esas cuantías tan elevadas, nos estamos diciendo, y este partido lo ha hecho en otras ocasiones, pero cuando usted nos ha puesto y permite la prescripción a caer de un burro al partido popular de Chester, y nos viene ahora una modificación de crédito a final de año, a dos o tres meses de crecimiento del año, con 85.000 euros, ¿quiere que la aprobamos? Pues yo creo que no. Es una falta de previsión. Es una falta de hacer las cosas como toca. Hagamos empleo de calidad y saquemos esos puestos que necesita el ayuntamiento. Bien. Les recuerdo que las normas son lo que cambian en Madrid. Yo creo que, como siempre nos acaba en Madrid, hombre, ahora están ustedes en Madrid también. Lo digo para que se diga a sus jefes de Madrid, que cambien las normas, que podamos contratar a los ayuntamientos, no sé, toda aquella retagía que creo que sigue vigente ahí hoy. Es que, cuida, horas extra, 48.000 euros. Contratos temporales, 85.000. Modificación de crédito. No le parece querer. Nos estamos gastando más de 16 millones de pesetas en estas dos partidas. 16 millones de pesetas. ¿Vale? 100.000 euros. Bien. Y luego, le voy a recordar un tema, porque además ya lo hemos visto, parece que ustedes luego no tienen mucha memoria, se lo voy a recordar con todo el cariño que yo le puedo recordar esto. Me está hablando usted de un camión grúa. Y me está diciendo que vamos a comprar un camión de segunda mano. Miren, yo seguramente no entenderé mucho, pero creo que usted, lección, es que ha pasado algo en poder. O sea, vamos a comprar un camión de segunda mano, y vamos a hacer, por mechar que esté bien, con la garantía que nos den, que ya te digo yo, que las garantías se limitan en el tiempo y nunca van a ser de un camión nuevo, porque la ley no lo exige así. Y lo más importante de todo esto, y lo más importante, y que ustedes se llaman a contraria, a cuatro puntos del inicio del pleno, es que nos va a conseguir usted un camión, porque así lo han sacado, de segunda mano, diésel, entiendo, diésel, que es otra palabra que hago para ustedes ahora, un día hablaremos de eso, porque lo han entendido, y encima que seguramente no será de los últimos, y que las emisiones serán muy importantes. Por lo tanto, no será un número 6, o lo que se pueda hacer ahora en los camiones, sino que normalmente desde un camión viejo, por el fondo, por una grúa, y cuando estén trabajando, y los niños vayan al colegio, ahí echará con el combustible sin quemar, y nos lo robaremos. O sea, que en los primeros puntos estamos trabajando con los vehículos eléctricos, y ahora usted nos viene aquí con un camión de segunda mano, para que salta barato. Oiga, no cree que sale más barato invertir en vehículos que tengan una garantía amplia, que sean nuevos, que sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente. Le recuerdo que votaron ustedes a favor de la moción del Partido Popular, de la adquisición de vehículos respetuosos con el medio ambiente. Entonces, es que nosotros no nos explicamos cómo viene y nos dice lo del cambio de segunda mano. Explíquelo, y díganos qué euro va a cumplir, qué modelos han pensado, no sé, porque si va a trabajar en el núcleo urbano, y estamos apostando, y como hubiera dicho la concejala de Izquierda Unida, tenemos que ver cómo adelantar, y cómo cumplir, y cómo avanzarnos a esos acuerdos que hemos votado a favor hace un momento por el tema de la movilidad, y ahora usted realmente en el núcleo urbano cumplir lo viejo a contaminar, oiga, y encima municipal. Y además de no adquisición. Porque si es de los que tenemos, tenemos dos tractores, que eso ya lo tenemos en los históricos. Un cubota, roble por la y un base. Bueno, pues cuando se rompan de todo, pues los cambiaremos, etc. Esos son los que había en el ayuntamiento, ¿vale? Y el dinero llega donde llega, pero en una adquisición total, de verdad, necesita dirección. Bueno, si usted se refiere a caer en un burro, poner a caer en un burro al Partido Popular a hacer crítica política, pues es lo que usted está haciendo. Con lo cual, deduzco que nos está poniendo a caer en un burro. Yo creo que estos términos están un poco fuera de lugar. Bien, aquí venimos a hacer gestión, y venimos a pleno a explicar la gestión que hacemos. Como he explicado al principio, cuando hablamos de los presupuestos, pues claro, se estiman cantidades de partidas, pues que a veces se quedan cortas. Y la modificación del crédito es un mecanismo contable que hacen todos los ayuntamientos. Igual que en unas partidas, como he dicho antes, electricidad se ha ahorrado, pues en otras vemos que nos estamos quedando cortos. Es verdad, este ayuntamiento tiene una oferta cultural y festiva que se ha triplicado con respecto a la que tenía el Partido Popular. ¿Por qué digo esto? Esto implica que nuestra brigada, pues tiene que trabajar sábados y domingos, e implica que tienen que hacer horas extras el sábado y domingos. Son las necesidades que desde el equipo de gobierno ponemos. Es verdad que hay otros partidos que apostan por otras cosas. Este equipo de gobierno apuesta por tener una actividad cultural que requiere muchas veces que nuestra brigada haga cosas extras. El mundial es un serenito que tenemos sobrevividos. Sabemos que hay que multiplicar más que multiplicar la plantilla de policía local y tenemos que multiplicar las horas que hacen la brigada. Es un dinero que se necesita. En gratificaciones teníamos un crédito inicial de 60.000 euros y lo aumentamos en 48.000. Esto son 128.000 euros. Yo recuerdo la legislatura del Partido Popular que la plantilla de gratificaciones era de 130.000 euros. Y yo, efectivamente, criticaba al Partido Popular porque me parecía mucho dinero. Cuando luego uno se pone a gobernar, se da cuenta que las necesidades de un ayuntamiento son las que son. Respecto a la relación de puestos de trabajo RPT, la RPT no evitaría en absoluto hacer horas extras. Las horas extras se pagan o porque los trabajadores del ayuntamiento las tienen que realizar. La RPT no es crear 20 puestos de trabajo más. La RPT es decir cuáles son las necesidades de este ayuntamiento y dentro de lo que la ley nos permite ajustar las plantillas. La RPT supone hacer un estudio de equiparación salarial de los puestos de trabajo. No quiere decir que en momentos puntuales los trabajadores de ese departamento X no tengan que hacer horas extras. No solucionaría el problema. Si, a ver, el convencional de la relación de puestos de trabajo, el Partido Socialista, que yo soy la portavoz, no tendría ningún inconveniente en sentarme y hacerlo. Pero ya he venido por la experiencia que supondría tener que poner dinero encima de la mesa porque supondría equiparar los sueldos siempre al alza. Ningún colectivo de trabajadores aceptaría que se le bajaran las restricciones. El tope estaría en las más altas y a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí a partir de ahí. Es un tema que el ayuntamiento gobernado por el Partido Popular lo intentó en dos ocasiones y al final quedó sobre la mesa. Es verdad que el concejal de personal lo ha propuesto varias veces cuando está y seguro que intervendía a favor de hacer una RPT correctamente. Y posiblemente en la legislatura siguiente agradecerla. Pero sí que es verdad que siempre supone un coste de dinero importante. A ver, el Partido Socialista que gobierna en Madrid efectivamente gobierna hasta un 84 diputados. Las leyes no se pueden cambiar con 84 diputados. Y menos cuando la mesa del Congreso impide que se codifique la ley de estabilidad presupuestaria. Menos mal que Ciudadanos ha dicho que no entorpecerá ese tema, no bloqueará siquiera que se debata la ley de estabilidad presupuestaria. Que es la que le pone el Corset a todos los ayuntamientos. Y que además sustrae la capacidad de decisión de los ayuntamientos. Los ayuntamientos no son capaces de hacer sus presupuestos con el dinero que puedan tener. Nosotros tenemos una economía saneada y podríamos permitirnos presupuestos de varios millones más de euros. Pero no lo impide la ley de estabilidad presupuestaria aprobada por el Partido Popular. Y que ahora el Partido Socialista se ha intentado modificar y ustedes, con su mayoría en la mesa del Congreso, bloquean. Bloquean hasta la comunidad europea. Nos permite un mayor margen de déficit. Y el Partido Popular en España, como el que quiere es romper España, pero es el Partido Popular que quiere romper España impidiendo que se evolucione en medidas sociales, pues lo impide. Y bien, no pretendo dar elecciones, simplemente expongo mi opinión y la defiendo. Respecto al camión, a ver, aquí antes de elaborar unos pliegos para hacer cualquier contrato, se hace una prospección de mercado. Lo hacen los técnicos de departamento. Aquí la brigada lleva pidiendo hace tiempo, también cuando gobernaba el Partido Popular, un cambio en clúo. ¿Por qué? Pues porque manejar las jaulas de sillas, las mesas, en fin, es un esfuerzo que tienen que hacer los trabajadores a mano. Es verdad que cada vez hay un evento, fallas, cualquier cosa que se nos ocurra, fines de curso, que hay que llevar sillas y mesas a todos los colegios, eso lo tiene que hacer la brigada. Y como lo tiene que hacer con pocas personas y con un esfuerzo físico, pues necesitan una ayuda para mover todos estos elementos. Hasta ahora se está teniendo que contratar con empresas de la localidad que tienen camiones uno. La idea es un camión. Pues mire, si de segunda mano cuesta 40.000 euros, no quiero pensar que la de nuevo. Es un camión que solo es para poder por el pueblo, que los desplazamientos que hace son dentro del pueblo. Y que, bueno, pues puede que contamine, pero contamina los tractores, contamina los vehículos de gasolina, los vehículos de gasoil. Muy bien, no creo que un camión, y si lo decidimos comprar de segunda mano, ¿por qué no podemos comprarlo? Bueno, no sé lo que vale, pero vamos. Y se ha planteado porque el uso de la brigada de radar es un uso en la localidad para mover elementos pesados. Esa es el uso. Y le puedo asegurar que las facturas que vienen de camiones lugar de gasas externas son considerables. A lo mejor en un año o dos lo tendríamos pagado. Y bueno, pues es lo que se trae a aprobación. ¿Me tengo que hablar? Muchísimas gracias, señor alcalde. Mire, sí que sin convencernos. Entonces, bueno, pues resulta que en el pleno que le hacía yo, hincapié otro, hace poco, resulta que usted, le repito, utilizó la política del miedo de que habría que bajar suelos. Y ahora usted aquí hace el argumento contrario. Y se queda tan lucha. Pero así de claro. Ahora resulta que con la ERPT no. El miedo a que usted dijo que por eso no se hacía y que usted hacía de garantista de que eso no ocurriera, ahora no es verdad. Que ahora sería solo para subir. ¿Verdad? Claro, es eso. No me lo digo por qué. Toma una decisión, decide una cosa y decíndela. Decíndela siempre, en esa línea. Porque si en un pleno no nos dice una cosa y ahora nos dice justamente lo contrario, necesitamos un poco de coherencia. O al menos, no sé, que le aclaremos las ideas. La realidad es que usted no quiere abrir el menor de la ERPT. Cuando usted lo lo pedía, no lo va a jugar. Es decir, usted lo pide. Y cuando usted gobierna, resulta que no lo hace. Hombre, no sé, coherencia, poca. Respecto a lo de que ahora a ustedes se le dan cuenta. Me le dan cuenta un poco porque la verdad es que me llama muchísimo la atención. Es raro que usted y la verdad es que yo se lo agradezco. Resulta que dice que usted criticaba el criterio de la URSS que le parecía mucho, que fue de 130.000 euros, y ahora resulta que ahora que usted está en el gobierno municipal se da cuenta de que no, de que, bueno, que a lo mejor esas cantidades yo, señora delgado, le agradezco muchísimo que la rectifique. Aunque sea a colación de mi intervención del Partido Popular y no me gusta decirle a mí que en aquel momento decía esto, ahora que estoy gobernando y entiendo que la plataforma me. Lo siento, me he probado, pero a mí me ha sido difícil. Pero bueno, pues si tiene que ser así, yo ya le digo, se lo agradezco en nombre de todos los equipos del Partido Popular que usted criticó en su día. O sea, que ya gustaba, pero bueno, se lo haré, llega, de su parte. Por lo tanto, muchísimas gracias por la rectificación. Mire, yo no sé si quiero que explico bien. No sé si quiero que me explico bien. Si le estamos diciendo... Si le estamos diciendo... Que hemos firmado una moción. Que era una moción de Partido Popular. Que íbamos a trabajar en la administración de vínculos los menos contaminantes posible y a ser posible respecto a su gran medida de ambiente. Y ahora usted me viene y me cuenta lo del camión de segundo tamaño. Y además hace especial en que es un camión que solo va a circular por el pueblo. Y que solamente se va a utilizar en la localidad. Yo sé si es que todo lo que le estoy diciendo. Si es que el problema de las emisiones contaminantes de esos vínculos DS más antiguos... Que por otro lado, se lo voy a recordar. Seguro que usted lo sabe, pero se lo voy a recordar. Que una ministra socialista ha dicho... Voy a entre comillas, no creo que me equivoque. El DS tiene en los días contados. Cierro comillas. No se refiere con eso. Que creo que es una aceleración un poco ligera. Y fuera de toda la norma. Ya es pacífica bastante. A lo que dice socialista, pero bueno. Vengamos con el HT. Ya que no tienen que ser DS. Porque los camiones, entiendo de todo el asistencia de ustedes. No pueden ser de otra modalización. Great and Reynolds. Que sea lo que nos contan en la reposición. Lo han puesto en la prioridad de condiciones. Lo han mirado. Nos han informado. Han contado por nosotros. Es que yo... Lo digo yo porque le estoy haciendo yo la intervención. Es que yo entiendo algo. Acá, que es gratuito. Que yo de ese asesoramiento... Es gratis. No hace falta que usted contratara a ninguna empresa para que le diga el tema de las emisiones. Contaminantes en vehículos. De verdad. Yo soy algo gratuito. Entonces. A ver. No me venga diciendo usted que vamos a comprar un cambio viejo. Que lo vamos a tener por el pueblo dando vueltas. Y que los niños ganen al precio. Y al resto la subida y tomando cosas. Y le daré un moneo. Oigan. Estamos un poco coherentes. Cumplan con sus acuerdos. Ustedes han votado a favor. Les estoy diciendo. Que los puntos que yo no he visto aquí. Lo voy a leer. Porque es que a lo que soy yo. Me equivoco. Y no estoy en el pleno hoy. Resulta que. Al desentrar el monecto de este. Al pacto de movilidad social 3. Sostenible. Oigan. En el punto 3. Botan ustedes. Ustedes han podido ir lo que usted quiera. Pero es que ustedes están diciendo lo contrario. En un punto. Y en el otro. Dicen. Botan usted. Lo que está en el otro extremo. Usted se puede ir lo que usted quiera. Y se puede ir incluso de mí siquiera. Pero usted no tiene razón. Y le insta al Partido Popular de Chester. Y quien le está hablando. A que el camino de ese hombre. Tenga. La euro. O las emisiones más bajas posibles. Y la euro más exigente posible. Pero con la salud de la gente. Además. Se me atreve a decir. Que en uno o dos años se habrá pagado. Un recado. Si yo compro uno de estos. Que ya no los quiere nadie. Perfecto. Solo que lo hemos pagado. Pero. A costa de que. En la salud de la gente. Existe. El ayuntamiento puede. Aportar. Sobramiento de arena. Y el ayuntamiento puede. En una nueva adquisición. Comprar algo más ecológico. Seamos exigentes. Esa modificación de créditos. Y si hay que poner más dinero. Para comprar un vehículo. Menos contaminante. El Partido Popular lo estudia. Y podemos llegar a un acuerdo. Usted puede seguir. Rellándose. Si no tengo ningún problema. Pero es que me parece. Vergonzoso. Que me venga con el punto 3. Y ahora resulta. Que vamos a colocar un cambio después. Por lo tanto. Le exigimos. Que sea. De las emisiones contaminantes. Menores posibles. Y le exigimos. Que nos informe antes. No cuesta nada. Veamos. Veamos que misiones tiene. Y si ha sido así. Criptamos. Porque. Lo que vamos a hacer. Es impermible. La salud de los 6 años. Y lo ha dicho usted. Va a trabajar en la localidad. Y luego ya para acabar. Romper España. De verdad. Es un rol de usted. Es el titular. O sea que ahora el Partido Popular. Es quien quiere romper España. Pero usted no se da cuenta. Creo que. Acaba. Justo de decir aquí. Sin contarle del cambio. Eso me toca muchísimo. Pero oiga. Romper España. El Partido Popular. Pero usted sabe. Que un día está gobernando. ¿En Madrid? ¿Por qué están ustedes. En Madrid. ¿En Madrid. ¿En Madrid? ¿Con quién han hecho los pactos? ¿Quién les ha votado a favor? Oiga. Miren. No me deja. Por demagogia. De andar por casa. Vamos a lo que toca. Aquí en el cheste. Compre conviculando contaminantes. Porque si. Vamos a comprar un vehículo eléctrico. En el punto no sé qué. Y ahora resulta que. Dos después. Vamos a comprarnos. Lo que contamina por tres vehículos. Y no hemos hecho absolutamente nada. Y le estamos. Conreciendo la colaboración. Y le estamos. Poniendo luz. Sobre el problema. Que usted puede generar. Si no hace bien. Y luego ya para terminar. Miren. Yo. Quiero ser antipiso. Yo quiero ser antipiso. Entonces. Me ha hecho usted una explicación. Que. En el Partido Popular. Ninguno de nuestros integrantes. Ni de nuestros votantes. Ni yo como que le digo. Ingested. Estaría de acuerdo con usted. Los partidos políticos. Y luego ya le digo. Que el Partido Popular es uno de ellos. No venimos solamente a gestionar. Porque para gestionar. Están los técnicos. Nosotros venimos aquí. A mejorar. La calidad de vida de los restaurantes. Y de las restaurantes. Eso es lo que venimos. Con las medidas que nosotros tomamos. No solamente a gestionar. Claro que hay que gestionar bien. Porque es el dinero de la gente. Del refuerzo y del trabajo. Eso es. Como en tributos y en impuestos. Pero no venimos solamente a gestionar. Venimos a mejorar. Y la mejor partida de presentación. O la mejor fía de una legislatura. Es que cuando se termina. La gente note que está mejor que al principio. Cuando se comenzó la legislatura. Por lo tanto. No me quiero limitar a gestionar. Y el Partido Popular nunca se ha limitado a gestionar. Se ha limitado a mejorar. La ciudadanía de Chefe en general. Sin pegar gobiernos políticos ni cambios. Eso es lo que ha hecho. Por lo tanto. Por favor. No estamos solamente para gestionar. Porque para eso. Ya estamos terminados. Muchas gracias. Bueno. Es que es mirada. Vamos a ver. En el punto número. A ver que por la hora donde estamos. En el punto número 7. ¿A qué punto estamos? El 8. El 8. Estamos en el punto 8. De modificación de. ¿Qué? 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 No sé si este tipo al título. Comete euros de planificación. O no comete euros de planificación. En cualquier caso. Si contase con las modificaciones de crédito. Que presentaba el Partido Popular. Que seguramente era una edad al Apleo. En las que les acusábamos. En el caja de planificación. Eran útiles. Nosotros estamos viendo modificaciones de crédito. Al final. Del año. Hace un año. ¿Y por qué trae modificaciones de crédito? Lógicamente porque nos soltamos. Vemos el dinero que queda en diferentes partidas. De lo que vamos a necesitar. Y para menos triste. En el que vende. Porque eso pasa. Pasa. Y ya está ahí. Y esto es una modificación de crédito. Es que está tan clara. Que nosotros vivimos el proceso. Las hablamos de ella. Está tan clara como que. Cuando mandaron ustedes. Como la idea absoluta. En el proyecto de España. Y pidieron. A partir de la regla de gasto. Y de la regla de sostenibilidad. Que le hagan un sistema. Y con eso. Y vivimos ahora. Y es verdad. Que ahora. El Partido Socialista. En colaboraciones puntuales. Con Dios Podemos. Y con otros grupos. Pero. No tienen nada. Que no han tenido tiempo. Matería. De cambiar esa red. O sea. Lo suficio aquí yo. Y voluntad no falta. Veremos si se cambia. O no se cambia. Aunque aquí está la presión. De los que mandan. Europa. ¿Vale? No nos sorprendimos. Y el gran cambio. Pero lógicamente. Nosotros. Desde que estamos aquí. Lo que hemos tenido. En todo momento. Es crear puestos de trabajo. Y el puesto de trabajo. De calidad. Y hemos hecho una muestra fortísima. Porque si fuera. Nada más llegar. Planteamos. Entre la delegación de gobierno. Y el cambio. El cambio. Era como un RPT. Pero se llamaba. RPT. Porque claro. Cuando nosotros llegamos aquí. Y hablamos de la realidad. La plantilla principal. Estaba de las condiciones. De lo grandes. La plantilla principal. De los trabajadores. Estaba con tres o cuatro. Y esto. Se los tardaban todos ustedes. Se han marchado a las dos. El primer año. Después de la oposición. De Lucía. Y están todos los que yo. Y los escrito. El número de pagas. Que avanzamos bien. Se la había modificado. Entonces. En ese momento. ¿Vale? Y la falta de contratación. Es que. Deberían. A lo largo de los ocho años. De gobierno. Que tuvieron. La mayoría. Es roca. En este dictamiento. Con lo cual. Todos los departamentos. Están. El sur. Se fueron por debajo. De lo que deberían. Las otras que están. Haciendo un trabajo. Para las que deberían. Volcar más. Las otras que están. En situación irregular. Con las altas y las llenas. Van. La día de hoy. Intentamos. No jodarlo. Pero si estamos. En los presupuestos. Nosotros. Ya creo que. No recuerdo. La idea de esa. La idea. Se dio. La idea. Pero tantísimo. Y la declaración. De gobierno. Del partido popular. Nos invidió. La dictada. El primer paro. ¿Vale? Lo mismo se ha hecho con otras plazas. Aquí el concejal de compromiso. Que nosotros tenemos la misma propuesta de todos los puestos de trabajo. Que había que crear en ese dictamen. Y ahí estamos. Con cartas a la declaración de Pedro. A ver lo que nos permite crear. Y lo que no nos permite crear. Por lo tanto. Este dictamen. Se hubiera tenido la voluntad. De crear puestos de trabajo. De calidad. Y permanente. Y no. No lo hayamos podido hacer. Porque nos lo hayamos pidiendo las leyes. Del partido popular. Y nos lo sigue impidiendo las leyes. Del partido popular. Porque siguen siendo leyes. Que propongó el partido popular. Eso es. Es importante. Señor señor. ¿Es así? No hay nada más. Por tanto. Está claro. Que necesitamos. Como estamos haciendo. Muchísimas más cosas. Y el pueblo está quedando muchísimo mejor. Y usted sabe que también. Que le extrae. Es sino reconocer en su momento. Porque lo estamos haciendo muchísimo mejor. En todas las áreas. En todas. Con nuestros fallos. ¿Eh? Que fallos tenemos también. ¿Veis? Y hay que reconocerlos. Igual. Pero estamos haciendo muchísimo mejor. Y muchísimas más cosas. Con el mismo dinero. Prácticamente. Con el mismo dinero. Porque todo tampoco nos podemos gastar. El dinero que ahorramos. La sombra. ¿Vale? Pero estamos haciendo muchísimo mejor. Lógicamente. Tenemos que. Como lo podemos contratar. Fijalmente. Llegar puestos. O sea. De que usted. O no sea. Llegar puestos. Tenemos que pagar. Más cosas. La energía del ego. Y contratar temporalmente. Que es lo que nos dice. Siendo plenamente. Constituyos. De que es trabajo. Plenamente. Pero plenamente. Ya está reconocido. Pero vamos a hacer otra cosa. Estamos estudiando. Los dos de trabajo. Algunos. Bien. Como nos buscan. Que busque a los dos de bien. Ustedes lo saben. Y otros nos estamos estudiando. ¿Por qué? Porque no nos podemos estudiar. De manera definitiva. Porque si nos metemos en el presupuesto. Nos tumban en el presupuesto entero. Y vuelve a empezar. No es una falta de previsión. Era lo único que podíamos hacer. No. Y es lo que estamos haciendo. Y es lo que la ciudadanía. Este tiene que estar ahí. Y lo tiene que estar. Este tipo de goleos. Es una de las que crean. Pues dos estables. Y de calidad. Y ahora. Intentaremos. En lo que nos queda. Crear más. Y intentar. Tener la situación. De alguna manera. De esta edición. Y lo vamos a intentar. Y hay copia de la medida. De nuestras posibilidades. Y eso es lo que estamos haciendo. Y esto no va a parar. Lo del camino. Pues igual se puede replantear. De alguna manera. No se va a presentar. Pues nos lo podemos replantear. Y ya veremos. Ahora si tenemos. Los supuestos de año. Y hay que hacerse a menos. Porque la idea tiene o el otro. Lo que se ha intentado. De esta respuesta. Es que el problema no es posible. Ahora bien. En ese tema. Y ahora lo voy a decir. No habrá sentido. Y ya ni cuando hablamos de nosotros. Y no hay por qué no decirlo. Si no se nos en la calle. Y ya tenemos. De esta manera. Y ya está. Ahí está. ¿Vale? Pero nada. Es fácil. Y ustedes lo saben. Y desde luego. No puede quedar ante la ciudadanía. Que nosotros no somos presos. Porque lo somos. Sabíamos los cosas que necesitábamos. Queríamos un día de tres camiones. Pero no lo pudimos hacer. Pero no lo tomo de tiempo. Lo que lleva mejorado las condiciones a la ley. Es de toda la plantilla. De toda la plantilla. Que una persona con una necesidad es mejor lo peor. Lo de la gente que no se ha robado. No es lo que hubiera consumido. No. Ustedes saben por qué. El señor Aguiloménez. El plan de oro de hoy. Lo que hubo para mejorar. Porque hay personas que tienen situaciones de todo tipo. O sea. Mejorar. Nada más que nos ha contado la plantilla. Y esto lo veían ustedes. Y podríamos. Pero ahora habría que pillar a la madre. Si lo hubiera. Nosotros todo buscamos. La situación es que hay en las otras. Que es que aquí hay un dispositivo que va a tener algo que no te ocurriría. O sea. Que hayas una ETT en un papel. Y luego cuando quisieras ajustar todo eso. Y ya está ajustando todo lo que va a la cara. Entonces estamos en un cañito sin salida. Toda la necesidad. Sufriendo muchísimo. Porque no podemos llevar a cabo todo aquello que los dos. Y eso son las leyes del Partido Popular. Que seguramente usted. Como es una persona que es un Partido Popular muy diferente. Cambiaría la ley. Pero ya se sube el Partido Popular. Y este equipo de gobierno es misionero. De muchas tecnologías del Partido Popular. Y así. Insisto. Estamos mejorando. En todas las áreas. Los servicios de la mejoranía. Esto quiere decir algo. Las leyes. Por favor. Cambio. Los servicios de la mejoranía. Nada. Yo. Muchas gracias. A la viceportavoz del Partido Popular. Porque me da lecciones. Que yo le agradezco. Me pide coherencia. Eso está muy bien. Se lo agradezco. Me pide que acabe mis ideas. Pues también me parece muy bien. Se lo agradezco. Y me dé lecciones. Yo. A mí. Que la gente me dé lecciones. Siempre que sea para bien. Muy agradecida. Lo que no me gusta. Desde luego. Es que. Quien diga. Exigirnos. Al equipo de gobierno. Un poquito más. Pedimos. Quedaría mejor. Es un consejo. No es una lección. Bien. Yo recuerdo. Al famoso. Toro. Cuando dijo. Dejad que caiga la banda. Que nosotros la levantaremos. Hombre. No creo que toque. Venir aquí a estos plenos. Hablar. De. Política. De alto. Nivel. Pero. Recordar las cosas. Está bien. Esto es una frase del motoro. Dejar caer España. Que nosotros la levantaremos. Eso es lo que el Partido Popular. Quería en aquel momento. Y hoy. Que también gobierna. El Partido Socialista. Solo. Solo. El Partido Socialista. Gobierna. Solo. ¿Vale? Con apoyos. De donde vengan. Bienvenidos. Solo. Pero gobernamos. Bien. Esto es lo que el Partido Popular quiere cuando gobierna de izquierda en este país. Que caiga España. Y luego viene el Partido Popular con sus leyes y lo arregló todo. Bien. Lo del cambio eléctrico. No sé si existen. Desconozco completamente. Si existen en el mercado camiones eléctricos. Lo desconozco. Yo no he dicho nada. Lo desconozco. Lo he dicho. Lo he dicho también en el mercado. ¿Qué tipo? Por momento. Lo creo que no tengo. Lo tengo que estar equivocado. Ya. Vamos a ver. Pues. Es que no he dicho. Lo habías dicho. He dicho que no sé si existen en el mercado camiones eléctricos. Yo no he dicho que no hayas dicho nada. No sé si existen. Yo sé la capacidad que tiene este ayuntamiento de atender una demanda de la brigada municipal. Y es un cambio en lugar. Y te digo que haciendo una prospección de mercado. Pues. Está con los 40.000 euros. No sé si hay camiones. Ni sé siquiera el cambio que nos entre. Si es poco contaminante. No lo sé. Yo. Te pido. Que si tú quieres alguna idea mejor al respecto. Vengas a la secretaría. Hagas una prospección de mercado. Encuentres algún vehículo poco contaminante. Que sea cañón. A ver lo que la brigada quiere. Y nos hagas una propuesta. Y no tenemos ningún inconveniente. No queremos vehículos contaminantes. Pero. Vamos a ver. Yo estoy segura. Que la gente. Con poco nivel adquisitivo. Querría tener un coche eléctrico. O un coche híbrido. Querría tenerlo. Es verdad. Que hoy los coches son muy caros. Los camiones. Si es que existen. Que lo desconozco. Híbridos. Supongo que son caros. Pretendemos simplemente. Atender. Las necesidades de la brigada. En la medida de nuestro bolsillo. Y si este camión que podamos comprar. Con los 40.000 euros que tenemos en la partida. Pues es poco contaminante. Por seguro que nos parece que no. Estamos por reducir emisiones de CO2. Vamos. Cualquier sugerencia a este respecto. De verdad que te la agradecemos. Haznos alguna propuesta. De algún tipo de vehículo. De verdad. Vamos a caros. Que por de nuevo. Oye. Y no tenemos ningún inconveniente. Vehículos poco contaminantes. Por supuesto. Que es lo que tenemos. Que podamos pagarlos. Eso ya. Lo tendríamos que ver. Pero en fin. Te agradezco la sugerencia. Y te pediría. Que por favor. Si puedes hacer. Prospección de mercado. Y ver algún vehículo. Que sea camión. Y que sea poco contaminante. Pues nos haces. La propuesta. Y por ahí. No te quepa la menos duda. Cuando ya habéis hecho todas las intervenciones. Es decir. Que los pregos. Precisamente. Habíamos. Puntoaba. Precisamente. El hecho. Que era un vehículo. Menos contaminante. Etcétera. Están todos los medios. Oigan. Que verdad. Oigan. Es que. Que no se han desde una empresa. Ni siendo un vehículo ecológico. Ni sin ser. Entonces. Pues. Había que se presentar. Pero eso sí que está previsto. No obstante. Si había. Tura irá mejor. Desde luego. Que está. Y precisamente. Volviendo a la opción. Por modo. Se acuerdan. Volviendo. A esta medida. De hacer peitos. Que no. Que estamos hablando. De la motivación de peitos. No. Sobre todo. Menos. Menos de este tema. Precisamente. El comprar. El cambio global. Lo que pretende. Es que una de las cosas. Que lo ha dicho. Con el cambio. Antes. Es precisamente. Ahogar. A las asociestras. Y los trabajadores. No tienen que hacer. Trabajos. Poco productivos. O sea. Intensivos. En mano de obra. Es decir. Bajar. Subir. Sillas. Y también. Cuando. El hecho de tenerlo. Permitiría. Que los dos personas. Se deberían descargar. Y ya está. Entonces. Las otras personas. Las cosas más productivas. Comienza a hacer. La vida. Así que. Por concluir. Vamos a pasar la opción. Votos por favor. Votos en contra. No me pido. Votos. Votos en contra. Abstenciones. Y también. Destacar. Otra parte. Que si el pleno empezaba. La próxima tarde. Hemos estado media hora. En este punto. Y con el resto. En este. En este. Pero bueno. Vamos a pasar. Al siguiente punto. De la nueva idea. Que se enlumbre. Adhesión. Al servicio de brigadas. De limpieza. Mantenimiento de jardines. De obra pública. De la gran conveniente. De limpieza. Y el archivo. Os lo explica. Tal vez. Sí. Vamos a pasar. Dicho punto. Fue estudiado. En la comisión. En el final. Del 26 de octubre. Asunto. Número. Cinco. Lo explicó el señor alcalde. De votar. Por favor. Partido socialista. De izquierda. Partido popular. Y lateral. Bueno. La maturidad. La que consiguió. Una subvención. De los. En cucus. Y en cucus. Una subvención bastante elevada. En 200.000 euros. De las. Mantenidades que más hubieran conseguido. Bueno. De hecho. Fue la que más hubieran conseguido. En estos capítulos. De la Comunidad Valenciana. Lo cual nos ha permitido contratar. Unas 20 personas. Jóvenes. Menos de 30 años. De diferentes sectores. O personas calificadas. A la información profesional. A reglas. Luego un punto importante. De personas con calificaciones. Que iban en torno a los ejemplos. Dejarme guía. Gente sin calificaciones. Con cuanto empieza. Entonces. Hemos volvido a hacer unos grupos. Tres grupos de cuatro personas. Que van a. Están destinados a apoyar a las brigadas. De cada uno de los eventos. Es decir. No fue mayor. Miral de limpieza. Que según nosotros. En Chester. La formación. Para los hospitales. Dejarme guía. Para esa parte. Entonces. En el plan de la Comunidad. Se distribuyeron por meses. Entonces. Cada ayuntamiento. Plantaba sus necesidades. Dejarme guía. En Chester. Si no recuerdo mal. La brigada. Solicitaba. Miral de limpieza. Para el escuerto mundial. O solicitaba. La brigada. De hogar. De jardinería. Durante el 3 de agosto. De la Cádruz. Según las necesidades. Que otros municipios. Lo hicieron lucir con sus fiestas. O con las necesidades que ellos también. Entonces. Nos va a permitir. Reforzar nuestras brigadas. Con este acuerdo de la comunidad. Y para poder. Contar con ese servicio. Tenemos que hacer ese trámite. Esta formalidad. De irnos al servicio. Y por eso. Amén. Entonces. Hay unas 10 personas. Que en diferentes etapas del año. Vendrán a reforzar. Como decía. La brigada. Del ayuntamiento. Partido popular. Bien. Nosotros en este punto. En principio. Todo lo que sea. Para mejorar. Eficiencia. En temas de limpieza. Etcétera. Vamos a estar de acuerdo. Y por lo tanto. Votamos. Votos a favor. Pasamos al punto. Diez. Que es. Resolución del contrato. Es función. Obras de realización. Casa de la cultura. Para la casa de la industria. Y bueno. Yo voy a plantear. Del nivel. Y según. Por lo menos. El diez. El once. Los acogados. En el debate. Porque al final. Son partes. De un hijo. El siguiente punto. Es. Un contrato de brasa. Esa transparencia. Que se puede hacer. Entonces. Si os parece correcto. Para la casa. Digo. Lo que es el debate. Más allá de la transparencia. Sí. Bien. Como bien. Yo os explico un poco. A todos. Pero vuelvo a detalles. ¿Vale? Ah. Vale. Yo os explico un poco. Vamos a explicar. Falcación. Bien. Como muy bien. Ha explicado el alcalde. El punto. Diez y el once. Están interconectados. En tanto. En cuanto. El primero. Se refiere. A la resolución del contrato. De reducción. De rehabilitación de Casa de la Música. Para la Casa. Perdón. De Casa de Cultura. Para la Casa de la Música. Y el segundo. Se refiere. Al inicio de la resolución. Del contrato. De horas complementarias. Estructurales. Y el refuerzo. Que es lo que hace. En cuanto a las obras. Como explicará. El segundo. En cuanto. Antes del lego. Yo le propuesto al alcalde. Se me parecía bien. Que se debatieran. En el presupuesto. Diez y diez. De debates. Para el mismo. Están. Total. Yuntamente. Relacionados. Aunque la votación. Se le supongo. Si le supongo. Entonces. Vale. Es que te pongo un menú. Detalles. Una parte más. Naturalmente. Te parece. De falta. Sí. Bueno. Como sabéis. La Casa de la Música. Se iba a construir. Donde estaba. La histórica Casa. De la Cultura. De la. Allí en la calle. De Antonio Machado. Entonces. Se atribuyó a una empresa. Y esa empresa entró. En un curso de acreedores. Y abandonó la obra. Entonces. Desintir un contrato. De esa índole. Que era muy elevado. Cuando debía. Acordar. Es cosa menor. Y entonces. Tuvimos. Más allá del informe. Que nos. Bueno. De la desplazamiento. Que teníamos por parte. De la Secretaría del Ayuntamiento. Que tomamos. También. A un abrir de externo. Para. Digamos. Socializar más. Como hacíamos. O cualquier error. Podría sumar. Con consecuencias garantivas. En lo económico. Para el financiamiento. Ese informe. Que nos encargado. Ya. Que te digo. Que el secretario. Puede detallarlo. Más después. Que terminaba. Varias cosas claras. Por ejemplo. Determine. Un incidente culpable. De la. De la empresa. Se. Caota. La garantía. Definitiva. Y también. Se va a iniciar. Procedimientos. Se estiman. Se va a iniciar. Procedimiento de daños. Superficios. Contra la empresa. Que. Antes del concurso. De la empresa. Luego. Señalar. Que el contrato complementario. Se refiere a lo siguiente. Se hizo. Vamos a ver. Se sacó la licitación. Para tratar la obra. Y al empezarla. Se ubicar algunas vigas. Y se dio cuenta. Al ver. Como estaba la estructura. Que era necesario reforzarla. Entonces. Hubo que hacer. Un contrato complementario. Solamente. Para. Y como hay. En cumplido. Lo que hemos determinado. Es cinco más temas. El secretario. Es que. Tenemos que hacer. El mismo procedimiento. Lo tenemos que resolver. El movimiento grupable. Efecta. Entonces. Cuando hubiéramos hecho esto. Por eso. El siguiente punto. Será. Sacar la nueva publicación. Una nueva licitación. Para ya. Primero. Terminar. La casa. No sé si. Me dejó algo sustancial. Nosotros mismos. Si hicieron los trámites. Se explica. Lo mismo. Con el lugar. Y lo cumpliría. Es que. La audiencia previa. Primero se inició la experiencia de la resolución de contrato de la obra principal. Vamos a ir a la presidencia de la obra principal que es la orientación con la obra accesoria occidental que es el refuerzo de la estructura que surge a la orientación de la obra. Para atender a la dirección técnica y esto. A declarar el refuerzo de la empresa que es el refuerzo de la estructura que se contrató en su día. Y así mismo se inicia con el mismo camino el contrato, la resolución del contrato de refuerzo de la estructura. Que si bien está bastante avanzada. Que si bien está bastante avanzado que queda poco pues es necesario deshacer ese mismo contrato actual para que el ayuntamiento tenga libertad de poder contratarlo de nuevo. Toda aquella parte que falta de realizar tanto en la obra principal como en la accesoria de reto. Se han emitido los informes públicos necesarios tanto por parte de esta Secretaría General como por parte de un asesor que el ayuntamiento ha tenido a bien consultar a la importancia del tema. Y con todo lo que se nos ha anunciado evidente positivo y esto es lo que se trae hoy al pleno sintéticamente y que fue estudiado en la cohesión del día 26 de octubre y explicó en el expediente al señor alcalde. Contaró a favor, eso hay que dar a bien, lo vamos a recuperar, que es del tema. Partido de la. Gracias señor alcalde. La intervención en este punto, yo creo que es Estados Unidos y Estados Unidos ya lo advertimos. Y esto es totalmente lo que dice la Caja de la Tienda, gestión. Le pedimos que nos parecía un mínimo raro, extraño. Que una empresa que baja tanto de presupuestos inicial, que mata a los técnicos del ayuntamiento. Obten, con el que ojo dicen es que ustedes han trabajado, que ustedes han probado que ustedes se parecieron. Y le dijimos que, como mismo nos parecía, bueno, difícil que lo cumplieran y que podían pasar cosas. ¿Qué ha pasado? Porque seguramente teníamos razón y ahora nos vemos en esta tesita. Por tanto, bueno, ustedes han hecho la gestión. No contactan en el periodo de condiciones con el cardíaco ocular, si les avisan su día. Y ahora estamos aquí con este tema. Bueno, es que esto ya lo que decimos no es todo el momento pleno, pero bueno, nosotros tampoco nos quedamos satisfechos. Y también lo dijimos en este mismo pleno, nos pareció una baja muy elevada. Por eso mismo, le pusimos un doble de control, más allá del necesario, como dijimos en el pleno, de un arquitecto y un aparejador con una serie de visitas de obra para ver que todo se estaba cumpliendo conforme dejaba el proyecto. Eso por una parte. Y por otra parte, antes de llegar a eso, también esprimimos al máximo las posibilidades de que esa empresa hubiese podido incurrir en la baja temeraria. Y esa empresa no había incurrido en la baja temeraria. Por tanto, un inventamiento cuando, sin una empresa, en todas las condiciones, diera una obligación de adjudicarla a la empresa que ha salido de la más o la mayor votación. Pero otra cosa sería, eso sí que sería una dignidad, sería saltarse lo que tú mismo has puesto en los tiempos. Entonces, el secretario, a lo mejor, ahora voy a explicar un poco cómo se determina una baja temeraria. En arreglo a las leyes generales. Bien. Yo os voy a escuchar, por favor. Bueno, me siento que si puedo decir algo. Sí, sí. Vamos a presentar, como ha dicho el señor alcalde, los servicios técnicos públicos del Ayuntamiento, quedamos entretenidos sorprendidos cuando vemos la oferta. Esto nos levantó una pequeña voz de alarma. Realizamos todos los cálculos y por escasa cuantía no incurrían baja temeraria. Por lo cual no podíamos desecharla por eso. Pero es que además, aunque hubiera incurrido la ley, en este sentido ha cambiado y establece que lo que tiene que hacer el órgano contratante es llamar a comparecer a la empresa que pudiera estar en esa circunstancia para que explicara los precios que ofrece para poder realizar ese trámite. Bien. Sin ser un requisito necesario, el Ayuntamiento, sí que se le recomendó que hiciera este trámite. Y este trámite se realizó, la empresa vino, vino con sus directivos, vino con sus técnicos y explicó a los técnicos del Ayuntamiento, al autor del proyecto y a quien iba a ser la leyenda técnica, por qué ellos podrían ofrecer ese precio y no hubo, y que los técnicos quedaran convencidos y por eso, pues así hicieron, lo hicieron demostrar. Yo, en los 30 años que llevo este Ayuntamiento y algunos más en otros ayuntamientos, puedo decir que nunca he visto esa mirada un expediente ni una oferta más alta de lo que se ha hecho. O sea, se trataron con altas precauciones. Bueno, y si la cosa ha salido mal, pero bueno, en totalidad, no todos son bien. Y bien, dice el señor alcalde que si se hubiera contratado con 3 empresarios, no había que, porque había 6 empresas de total, más o menos, pues el pleno que hubiera sido que lo hubiera contratado por la voluntad, hubiera que tener un acto elevado, porque la contratación, igual que la confesión de licencias, si tienes unos valores especificados y marcados en la valoración, y esa valoración no lo hace el Ayuntamiento, lo hace con los técnicos, que luego la llevan a una mesa y la mesa es la que la aprueba. No hubiera podido justificar el apartarse de esos criterios, hubiera cometido una prevaricación y, bueno, hoy estaríamos aportando, llevaría por la hora de marcha o no, o se hubiera paralizado el recurso correspondiente de la Comisión Potencial y Administrativa. Esto es pensar lo que podría haber pasado, es hacer un poco de futurible, echando por atrás. Y el Ayuntamiento sí que estaría pendiente o seguramente sería condenado a pagar la licenciación a la empresa que no resultó adjudicatoria teniendo derecho a ser. Eso es la visión que yo tengo del tema y la visión que os voy a explicar. Y el Ayuntamiento se tiene que centrar al pleno de condiciones que ha ofertado a las autoridades que resultan de la licenciación. Por lo tanto, evidentemente, hermanos, no tenemos ningún daudo sobre su buena fe, que es su buena fe en las secretarias del Ayuntamiento. Dicho esto, esta gestión ha sido desfascada, ha sido mala. ¿Por qué? Pues porque no se han tenido en cuenta cosas que entendemos que las chicas han tenido en cuenta. En este caso, nos llama la atención esta documentación que se nos proporcionó, que no se nos ha llamado para aportar que ustedes hacen las cosas, nos lo dan en las comisiones y bueno, ustedes en el día del pleno, pues a ver si no funcionan las cosas. Yo creo que lo lógico, yo al menos lo digo, igual entrará en el compromiso, pero al menos en el paciente funciona así. Nosotros nos lo unimos previamente, tenemos cosas tal y cual, y a veces no lo han acordado, y a veces no lo han acordado. Con ustedes es imposible. Bueno, incluso hasta que con compromiso, también vamos a hablar de él, que nos está aquí, hasta que con compromiso hemos tenido los otros problemas. Con ustedes no, ustedes, bueno, no hacen que usted sea inconveniente. No, lo decía por lo siguiente, porque en la documentación que nos han dado, aparece una cosa y voy a leer textualmente los licitadores que presionen con una baja del 10% del importe de la comunicación del contrato obtendrán una puntuación máxima de 30 puntos. Y aparece una fórmula para calcularla. Y además, el otro sitio dice que la baja máxima posible de compromisar con estas bases ha quedado establecida en el 10%. Por lo tanto, ustedes se están haciendo la enmienda. Es decir, no lo tuvieron en cuenta en la primera ocasión, en la segunda se han dado cuenta de su error de gestión. Y no estamos hablando de un tema político, usted va a tener un tema político. La decisión política de que ahí se va a hacer algo es suyo. Y a partir de ese punto, nosotros lo estamos haciendo. Esto es una gestión. Por lo tanto, en el primer pliego de condiciones, ustedes no tuvieron en cuenta. Y ahora, aquí han puesto esto al muy buen criterio. Es mejor abrir, según nuestra opinión, claro que sí. Lo han hecho ustedes. Y esto es consecuencia de su error. Y les dijimos que no la habían tenido en cuenta. Y ahora ustedes nos aparecen aquí la documentación que se nos dio el viernes. ¿Por qué? ¿Por qué? La comisión. Este viernes pasado. Hoy en martes. Pues aparece eso. La baja máxima posible de conformidad a nuestras bases. Aquello que es imposible. Aquello que... Bueno, pero lo del PP está dando la cabeza. y ahí quiere poner cosas. Entonces, miren, al final nos estamos jugando el dinero de los chistanes y los chistanes. Y ustedes han hecho unos cambios en la línea de lo que se les dijo por parte de este grupo municipal de Radio Polarachiste. Y si esto hubiera estado en el primero, seguramente no estaríamos hoy con estos temas. Y las obras estarían muchísimo más avanzadas. Y les hablo sin ningún tipo de actitud. Nos parece muy bien que ratifiquen, que las cambien las bases y que se den cuenta de que la primera vez cuando el partido popular lo dijo, no lo decía por del resto al gobierno municipal, pero es que ustedes han vuelto a incurrir en el mismo error. Y le voy a llamar el error, no le voy a llamar mal a hacer. Es no contar con nosotros para frío de condiciones, no sentarnos con los técnicos y con los técnicos de cosas. Pero claro, es que en este equipo hay gente muy válida, no es algo que conviene de lo mejor. Entonces, bueno, ustedes sigan con los IMA, gracias por introducir esto, a ver si al final esto sale para adelante y no se enfaden, de verdad, veces el partido popular aunque sea por accidente, ha nacido por muchas marcias. Espera, pero mira, ha sido un accidente, porque llevaban ustedes gobernando ocho años siempre venían la baja de 25%, y ahora de repente se dan cuenta que no, que es la de 10%. Pues no es que solamente el partido popular era la pasada legislatura, es que el partido popular era como José Luis Sérgio, era que era todo el mundo, ponía más de 25%, porque es lo habitual dentro de los ayuntamientos cuando se hacen unas comparaciones que en el momento de terminar las bajas tardadas. El único momento en que si no se incluyen las bajas para las horas es cuando recibimos una subvención y en lugar de poner bajas lo que tenemos son mejoras para poder exprimir toda la solución. Esto lo hacíamos el partido popular y lo hacíamos nosotros, pero de repente ellos son como la cruz de delfos de repente y se han dado cuenta que ellos sabían que estaban en posesión de la tierra de los hospital que les dijo que esta vez no había que poner el 25%. Pues bien, le hemos limitado y yo creo que no es la... vamos, no hubiera cambiado nada. Empresas piratas hay en todas partes, en este ayuntamiento a lo largo de toda la democracia ha sucedido en alguna ocasión, eso sí, con obras más pequeñas, bastante más pequeñas, y nos aportamos nosotros en la obra que consideramos solamente la más emblemática o la que tenemos más ilusión o quizás de toda la legislatura y ya nos sabe cómo se va a mejorar para nosotros y como ha comentado el secretario inicialmente, así que pusimos toda la diligencia posible para que estuviese controlado al máximo. Y no nos suele bien, no nos suele bien, pues ahora intentamos que la licitación salga y llega a un puerto y que la obra se termine y lo vuelve a los otros desde la segunda la que acabamos de hacer. Vamos a ver. Yo no recuerdo que cuando esto se ocurrió en el pleno los tíos vinieron al pleno. En aquel pleno ustedes no hablaban de la baja, hablaban de la baja, en el pleno es el proyecto que había ocurrido. Pero en aquel pleno en el pleno ya no se decimos en el pleno en el pleno cuando vinieron los tíos iniciales los tíos vinieron al pleno este es el pleno que había estado en el pleno cuando trabajas en el pleno pero los tíos del pleno no hay broma. Pero el debate ya se produjo en el quinto de la biada. ¿Vale? Se atribuye. Y afares el principio pero cuando hay un pleno revisaremos el pleno y vean con ustedes no dijanos nada de esa ruta. Porque inmediatamente ya no sabía decir si los tíos no habíamos dicho de la misma. Os habríamos dicho inmediatamente. ¿Vale? Cuando esto va, pasa lo que pasa, así que os voy a ir lo explicado. Se han habido todos los tíos mismos. Llamamos que varios valles a la empresa por eso un prociento que lo pueden cumplir. Pero bueno, lo que ha ocurrido no ha ocurrido y lo que yo quiero es que lo que ha ocurrido no puede empañar que este equipo de gobierno puso encima de la mesa todo el dinero para construir una casa de la música. Después de una situación del Partido Popular sobre conflictiva que tiene una emisión y la baja terrible intentó que toquen la propia banda la piscina se basa. Y nosotros no vamos a seguir la Casa de la Música y no va a resultar más clara ya lo que hay. La Casa de la Música se hará. Lo único que los perdidos se le plazan pero la Casa de la Música se hará y quedará hecha porque este temático puso el dinero encima de la Casa para que esté politica una Casa de la Música. Y nada de esto que ha ocurrido que puede pasar en cualquier sitio puede variar el hecho de que la Casa de la Música el dinero para ello lo puso este equipo de gobierno por una decisión política y eso se hizo una decisión política. Y ni una cosa más para que estemos en la señora en la última reunión que vivimos con los técnicos y con el maldito contratado el último día nos traerían menos ciegos la baja del 25. Y fuimos nosotros los que le decimos no. Con realidad nos todos la vamos a pagar la ciencia. Pero además tenemos que obten las empresas de chiste. Pero resulta y así decimos pensamos un antiguo pensando en la pataca de la ciencia de chiste. ¿Cuál fue nuestra sorpresa que al estar con requisitos que las empresas tienen que cumplir para poder contar cómo se llama la cosa de chiste? Es la clasificación de la ciencia de la ciencia. Solo no hay una empresa de chiste pero no hay una esa condición de la ciencia de la ciencia empresarial y de la ciencia para poder adaptar a la ciencia. Y eso sí no se puede cambiar. Lo digo para que luego no nos digan que hacemos las cosas para que una gente de fuera. No, no, no. No nos queríamos preguntarse de chiste y resulta que solamente una pregunta porque solo uno tiene la clasificación empresarial. De eso este equipo de gobierno no va a tener la culpa y lo digo y lo digo claramente para que se sepa de nosotros. ¿Vale? Podemos asomir la culpa de no que es competir de los técnicos de tal y de que sea responsable con febrero. Pero ninguna otra. Porque de hecho estamos conseguindo también que aunque la otra empresa ha paralizado a nosotros nosotros estamos resolviendo y contando la tía y pidiendo datos y prejuicios. Por lo tanto salvo que no usiéramos en las dinastías una relación que tampoco sé si era posible porque la misma otra decisión que era que con la antigua ley de contras no se podía y con la actual ley de chingados se puede ya no lo sé yo estoy no lo sé porque yo no soy técnica de una ruta pero en aquel momento cuando estuve a la pasaría y creo que no se podía hablar muy tiempo porque aquí valía este contrato y ahora con esta ley de contratos en la última reunión porque vinieron los tiros con todo el mundo y dijimos no y ahora vamos a hacer todo el camino que hay un momento y no se puede y queremos que tal y ahora solamente las personas las que tienen y la situación hay que ser y esto no puede ir mañana lo que acabo de decir ya que habrá una casa de la justicia y quedará hecha más pronto más tarde dará igual que lembró a nosotros que no había la justicia pero nada lo mismo el hecho es que quedará abajo de la justicia y que lo habrá hecho el disparito el gesto la coalición de izquierda de nuestros y revocar cosas yo quería pedirle al señor consejo que aclaró un poco sus ideas en el punto anterior usted ha dicho que la gestión positiva es de los técnicos y ahora resulta que la gestión negativa es del equipo de gobierno quiero decir cuando se elaboran los pliegos como muy bien explicado la compañera nosotros el equipo de gobierno no elaboramos pliego lo elaboran los técnicos si en aquel momento se elaboraron tal cual pasaron por pleno ustedes no dijeron nada la gestión será de los técnicos negativa en este caso la de ser si para lo bueno la gestión es de los técnicos pues ahora son los técnicos los que al equipo de gobierno le posejan unas normas que cumplir es verdad que la experiencia de gobierno pues te hace entender cosas que al principio no se entiende pero los técnicos cumplen su labor mejor o peor y los políticos cumplen con la misma yo la verdad es que hay una cosa que podríamos hacer buscando a Boli pero no debemos buscar unos lejos del partido popular que pusiera el 10% de las estructuras que me lo estoy pensando y yo creo vamos a pasar a la producción por una parte de el punto 10 que resolución del contrato de ejecución o la instalación casa de la cultura para casa de la música votos a favor votos en contra abstenciones ahora votamos el punto 11 es el objetivo de la instalación de la plantación para las implementaciones que ya inicio y procedimiento resolución del contrato de las implementaciones que se acercan a la cultura para casa votos a favor votos en contra abstenciones bueno y ahora vamos al punto número 12 que sería aprobación del vehículo del contrato de obras de habitación de edificio de casa de la cultura con la estatus hemos hablado de lo que he dicho antes las únicas características lo más llamativo sería aparte de esta limitación de la baja 10% es que damos unos halos de frutos si alguien reduce el plazo de ejecución de un poquito tampoco es una sustancia para nosotros no quisimos ahora los objetivos de los técnicos o el proyecto lo normal es que la casa de la música se pudiese hacer en 8 meses desde el momento de la selección y como máximo se podría reducir 2 meses en el caso de que una empresa lo quisiera nos desoledariamos 10 minutos a la gente todavía es lo más importante que damos a la gente en el caso de que hubiera empate que es lo normal que damos aquí porque si damos a bajar 100% y bajamos 2 meses para más que haya empate es que faltarían las cosas que es una conversación mía tener más personas con discapacidad de la plantilla y en el caso de que hubiera empate en ese tema ya sería que es un posazgo dedicado con muchas de las obras aquí aunque ha pasado varias veces y ya está presente en la gestión de la aplicación los ríos son los que marca la ley pero de los márgenes que tenemos nosotros reitero la limitación de la baja 10% que serán 10 puntos en el caso de que alguien quiera deducir con máximo dos meses en la plaza de la producción de horas y luego de esas baterías con personal discapacitado y si no es constante así que creo que lo damos un problema si os parece porque si no no tenéis nada que decir que no se ha dado un poco de batismo he dicho si os parece si no tenéis nada que ir a mí o no tienes nada que ir a mí o salga de la mano pues sí no me agradece señor alcalde bien yo tengo una gran mayoría pero lo he recordado que en el último pliego de oposiciones y en este vamos a hacer exactamente lo mismo si tenemos no han votado en el Partido Popular no nos han llamado para hacerlo con tiempo y verlo y en este han hecho exactamente lo mismo os lo repito digo que así que no me explica quién entonces han hecho exactamente lo mismo que hice la última vez y resulta que ahora nos achacan ahora que nos dan al viernes nos lo hemos reducido en condiciones para una cantidad ingente del dinero que ir a hacer en esa obra evidentemente es una obra en fundia y nosotros hemos de venir hoy aquí con las propuestas mire vamos a hacer exactamente lo mismo que en el último no estamos tan pronto que no se cuente con nosotros para trabajar en lo que entendemos que es importante pero en condiciones y en condiciones para aclarar la redundancia dos hoy no vamos a exceder y le recuerdo que la excedción quiere decir que no estamos a favor y en contra por tanto luego no nos vayan diciendo que como no dijimos nada resulta que la culpa del Partido Popular que no dijo nada no luego respecto a la gestión evidentemente la gestión porque la última palabra el sí de tirar para adelante un dinero de oposiciones es el de los políticos y hoy aquí lo vamos a demostrar en breves minutos o de 10 segundos espero por la votación por tanto oiga no es un centro de la responsabilidad la gestión de echar para adelante cumplir oposiciones como se va a producir en breves instantes es del político y nosotros nos abstuvimos la primera vez y en este caso por no contar el Partido Popular para trabajar y para mejorar esos tipos de condiciones y darle garantías al dinero de este nos vamos a exceder porque es muy fácil que venamos aquí y usted dirá ya lo exceder y diga lo que quiera pero no y el sábado y domingo nos casamos nosotros aquí en Guardia Central para la familia porque ustedes no demandan a la reuniones de días les digo recordar que además siempre tienen que trabajar mucho y no lo dudamos el Partido Popular hasta en el gobierno se sabe que se trabaja y seguro que han hecho una reunión y dos pero han hecho varias no nos demandan ninguna y pretenden que vengan aquí a aportar demasiado menos en condiciones cuando corresponde y en tiempo y eso es otra cosa que les recuerdo nosotros trabajamos no estamos liberados estamos en nuestros trabajos por lo tanto cuando nos llamen a algo pretenden menos denunciones tal día a tal hora y claro ya crees que resulta que trabajamos para vivir nos pagan por ello denunciones para las reuniones y muchas veces tampoco ocurre no voy a decir las rejecciones que se producen en otros sectores de las necesarias que evidentemente se lo hacen pero bueno ustedes no saben por tanto nos abstenemos por lo mismo que la primera vez y solo esperamos que esta vez salga para adelante se ejecuten las obras como corresponden y al menos nos hagan más perjudicados y luego otra cosa no nos estamos pidiendo totalmente perjudicados no se está genial y es lo que ustedes tienen que hacer es una obligación por incumplimiento al contrario pero si no lo puedo tomar está en función de los trabajadores la empresa y por la ley o por su punto de los acreedores llegan ustedes nosotros como acreedor de un servicio no prestado en que posición estamos en el ranking de pedirle cosas a la empresa cuando entiendo cuando entiendo cuando entiendo muchísimas gracias cuando entiendo cuando entiendo en el ranking puede seguir si se la puede puede seguir usted puede seguir porque yo soy el que lo que me da los debates usted puede seguir si se teña el grupo es que usted antes ha tenido de sus intervenciones de 12 minutos y se ha nacido suficiente cuando ahora lo que está haciendo es el que está hablando del nego pues bueno usted lo dirá estamos hablando de el nego yo estoy hablando del pliego no sé si usted no lo sabe yo estoy hablando del pliego no sé si usted no lo sabe esto es un debate no es un debate lo que estoy diciendo es lo que le estoy diciendo es que usted cuando hablamos de pliego de contrato de obras usted tiene que hablar de pliego de contrato de obras y puede hacer alguna bimpsis desde luego pero no podemos hablar de los dos puntos anteriores que iban de decir otra cosa bien vamos a esternos en este pliego condiciones por los mismos motivos que la última vez y solo esperamos que los que están nos hagan otra vez preparados por su decisión política de llevarlo fuera adelante y luego solo quería decir una cosa al final cualquier cosa que se hace en Chester se hace con los costos de la gente lo digo porque eso de irse de mi partito lo va a jugar que me parece muy bien pero al final lo ha llegado de Chester pero es un entrenador de las primeras ¿eh? ¿ustedes bien se han abierto de lo que ha ven? bueno pasamos a la votación votos por los dedos votos en contra abstenciones pasamos al punto de la ley de educación nos han requerido para que modifiquemos el dinero si es exactamente el mismo lo único que nos tiene es modificar las autoridades de acuerdo con las consecuencias impuestarias que ellos tienen adoptadas entonces no es una medicación yo he mirado en la teoría después no me he percibido a mí una medicación sustancial y bueno se estudió en la Comisión de Urbanismo del día 4 lo explicó el expediente perdón del día que se hizo el día su número 4 lo explicó el expediente María Cisón de Inolente votaron a favor el presidente de la Unidad y el Partido Popular quedó perdón ya como recordarán nuestra historia y el Partido Popular en el pleno anterior aprobamos las cantidades aprobamos la relación hacia la Conseja ideal de cantidades respecto a las constituciones de las que llegan los únicos posteriormente la Constitución de FED quería volver a Conseja y después tenía que volver a resolver antes de la resolución de una carta recomendando que ajustáramos muy bien los plazos y recomendándonos las distintas cambios que hemos aceptado para no imponer ningún tipo de problema de la misma entonces estos cambios son posibles en el primer anterior lo que aprobamos era que en 2018 en la ciudad de los Ríos se hacía la relación del proyecto y se apagaría en 2018 y ascendía en 2014 y en 2019 se haría la decisión de la obra y la propuesta que nos hacía era que todo va a ser en 2019 el pago de la facturación de la relación del proyecto y la decisión de las obras nos dispusimos un pequeño problema pero lo que queríamos era que no nos condicionara luego para no poder empezar a hacer la relación del proyecto este enero se han dicho que no que podemos empezar a hacer la relación del proyecto pero que alza tendremos el dinero el 5 de enero con esa condición que hemos dicho así entonces esfactularemos todo lo que del proyecto en el 2019 esfactularemos los 282.728 respecto al 1001.3 la cantidad de inversiones 632.024,29 euros en principio la relación del proyecto se publicó para el 18 y la decisión para el 19 ahora toda la cantidad de 632.000 se factura la cantidad de 19 esto lo que le damos a la situación de los días respecto al resto de la área lo mismo había una cantidad para el 18 que era la decisión que era la decisión de los euros pero con toda la cantidad que son 336.000 por 69 estaba contada 639 y en el instituto así que nos insistieron muchísimos aquí ha habido una doble de un de cambio en vez de capturar toda la cantidad de pies que eran 1.225 4.169 con 42 euros los técnicos que conseguiría considerar en el 19 podrían justificar el 60% y en el 2020 el 40% porque dicen que es difícil que no tenga la capacidad de justificar todo eso y ellos de pagarlo en el propio desequilibrio no se ha aparecido en la propuesta de la vida para el 0.225 no se ha aparecido en la propuesta para el 0.225 y luego tenemos que entrar a hablar con el técnico y llegar a un rosa al lado de ellos inicial y a la música. Y como siempre queríamos hacer lo que es posible, ¿para qué quedará? Por eso no tengo un par de datos para hablar de la situación. Esto es lo que nos hicieron pasado el primer año. Entonces serán las mismas como las acabo de decir ahora. Todas las elaboraciones del proyecto y en esta edición nos estancaremos en 2019, pero en 2019 el 40% es el día. Básicamente es un único edificio. Todo lo que es administración de estados, como se llama el sector. Lo que es todo, lo que queda es que no sé cuál es el nombre, yo soy de los primeros casos. El 40% lo dejamos por el 25% de estados. Y eso es lo que está. Lo que está haciendo. Es todo, un diario y... Para el primer año. ¿Cuántas lo han escrito? ¿Cuántas lo han escrito? El número de los primeros casos son 262.798.270. 282. Sí, lo ponen en plazo. Pero tienes un poco más. Si coincide o sea, no hay que ver la cantidad, pero de dos. Si coincide o sea, no hay que ver la cantidad, no hay que ver la cantidad. Porque tenemos a vosotros que no hay que ver la cantidad ahora. Entonces tenéis ahí una cantidad. Es la misma cantidad. En total, en vez de estar en la cantidad de 18 y 18 y 18, es cuando nosotros lo facturaremos. Pero la relación de los clientes la vamos a entrar conmigo. Pero la facturaremos el criterio de 18 y 18 cuando usted, cuando es un libro. ¿Vale? Y el instituto lo recomienda el 60%, lo cargamos el 17 y 19, y el 40% lo es un libro. Como se va atacando y publicitando, se va a hacer un descarga. Claro. Este tipo de los días consideras que nosotros no tenemos que hacer un bloqueo. Como veréis, nosotros pudiéramos haber puesto bravos y habréis dicho que le acabaremos en el individuo, porque tiene centrales, pero tampoco. Pero sí, nos haremos un tema. Es importante como para hacerlo, los bravos que toquen. Y si nosotros no podemos sacar pecho, nos lo cargamos de una manera. Pero no. Esto no viene aquí. No es un tema. No es un tema que tieneorcistas. Lo que tiene que ver es un tránsito. Bueno, que tiene que ver el ambiente. Y en parte, si no está. Lo que tiene que ver, es que vamos a hacer un par de tipos de condiciones. Lo que tiene que ver. Y esto lo que tiene. Y esto lo que tiene que ver, seguramente no me va a llevar. por qué justificar lo que esté en fraccionar esos pagos a 0 en el 19 y a 0 en el 20 y diferenciar la contenida del continente, etc, etc evidentemente puede tener su sentido técnico, pero el trabajo de la ley es un sentido común y ahí estamos hablando de la consellería de educación y por lo tanto, si la consellería de educación nos pone esos pagos, esas certificaciones ese 40% al 2020 lo que sí que es cierto y es poco disfrutible, es que un curso escolar más, estaremos con las instalaciones prácticamente que tenemos ahora en algunos pasos posiblemente despejoradas la única pena, el único acento negativo es que, y aquí no soy aquí para exonerar a nadie, pero es verdad que yo creo que el conjunto de concejalismo que estábamos en el ayuntamiento estábamos en la misma línea se puede hacer lo que se puede hacer y si la consellería de hecho es porque no va a hacer otra cosa y porque no tienen dinero para pagarla en el 19 y que eso implica que digamos que sí porque el bien común aunque sea un año posterior es superior al problema que se puede generar de la un centro evidentemente pero que posponemos las mejoras para los alumnos y el hombre de Chester un curso escolar y eso es una pena solamente por tema económico y que detiene la mecha y que es normal que si no es que conseguiría que los mismos programas que los hayan talento lógicamente a lo que todos los hayan que os adelantemos para buscar la música técnica y es la bien de supervisar y que tiene la mecha que los pueden contar que los técnicos y tú no sabes como el que los coge o sea el problema fundamental de lo que el gobierno de la botánica consigue el barco de la gente y consigue todo el dinero y el dinero está consiguible y eso ya hablamos de la mayoría es un logo incontestable que es una legislatura que reanches todas las infraestructuras de productores de centro y eso es así lógicamente que tengan algún tipo de cuestión técnica porque ellos son de la falta para el mundo de los otros porque imagino es un tema de voluntad de trabajo no solo porque de pospoder porque tal el presupuesto y tal porque el presupuesto está es una partida que está acordada allá y está que pueda para el resto de tiempo el problema facial del terreno es que es supervisión de supervisión de lo que envían todos los colegios y toda la comunidad es más bueno puede ser su objetivo dejamos yo es que además de las prohibiciones que efectivamente es que toda la comunidad valenciana y el chesque dejarlo todos los detalles educativos de una atacada en el resto de prestados de un momento esto pasa en la parte de la valenciana pero es que hay una cuestión real de plazos nosotros la resolución de esta nos queda a ver si lo ha recortado en el sentiente ¿no hay tres? a vos vale nosotros nosotros no estamos en el centro esto llega a ser la obra en el centro en el centro no suponemos así en el centro en el centro entonces vamos a ver esto tiene que pero es que además por ejemplo voy a hablar sobre el caso del instituto el instituto es una obra que hemos sacado acá ya un millón y medio un millón y medio un millón y doscientos mil una obra de millón y doscientos mil tienes que hacer un proyecto para hacer un proyecto de una obra de un millón y doscientos mil no lo puedes contratar directamente no lo puedes contratar pero tienes que hacer un proceso de citación para adaptar el propio proyecto pero es que antes de hacer esos proyectos propieden la gente de modos vamos a ver entonces solamente el plazo de editar de edad al proyecto ya nos hemos pasado con el instituto AMA desde el momento que nos da la construcción de aquella que es que la hacemos a partir de ese proyecto ese ya no comienza después normalmente con las obras las obras grandes una millón con las obras grandes se puede certificar aproximadamente unos setenta mil euros al mes entonces si vale el millón y doscientos mil imagínate que la hubiéramos licitado la obra del instituto en el mismo enero cosa que es imposible porque es una obra de mil doscientos te vas como mínimo te vas a marzo poniendo yendo súper rápido ¿vale? si hubiera sido todo el año hubiéramos volvido certificar por si no las setenta mil euros al mes los doscientos cuarenta mil es que es imposible es imposible no dan los brazos legales para licitar no se puede en las otras más pequeñas las que sí que podemos adelantar son las que sean reacciones de proyectos que lo que inferiores sean mil mil euros esa es una subida que todos nos tratamos de ahí porque además es que no se puede es que para hacer un proyecto tienes que hacer una aplicación y luego la propia obra y luego controlarla y va a decir de lo que está con una manera de todas las que quiera hacer la resolución entonces bueno es posible que a lo mejor no sé si te salta la parte de fondos pero hay una cuestión evidente de plazos legales es la primera de contratos que además cambió en marzo pasado y de ahí en el estamento todavía a todo lo que hace bueno a ver yo quería añadir por lo que ha dicho el portavoz del partido popular de que se partiran contratos o de que no es un problema de dinero mira te voy a decir un paráfono que está hablando de la que incluso que se os entró el miércoles de la semana pasada dice hay un escrito que manda la consellería de educación y que entra por el mismo el 11 de octubre la entrada de un libro en el 1 de marzo del 2018 de la ley de contratos del sector público ha obligado a las administraciones públicas ley por cierto aprobada por el partido popular ha obligado a las administraciones públicas a una importante adaptación en sus procesos de licitación y adjudicación con los consiguientes retrasos en la puesta en marcha de las obras por ello encontrándonos en el último trimestre del año y a la vista de la ejecución real de las obras es necesario que cada ayuntamiento revise en la resolución de delegación de competencias la cantidad solicitada y asignada a cada uno de los ejercicios pasando los importes no ejecutados de 2018 a 2019 y los de 2019 a 2020 y los de 2020 a 2021 ¿por qué hace esto la consellería? porque teniendo el dinero como está para hacer estas rectificaciones mejoras en los centros públicos teniendo el dinero lo que pretende la consellería es que ningún ayuntamiento pierda la posibilidad de hacer unas mejoras en centros de los centros está en la gestión del Partido Socialista de la Comunidad de la Comunidad Valenciana que aquí tenemos un plan de política también no de decir que son contratos que se han fraccionado ni que el dinero no que se han parado si no lo has dicho te he entendido mal pero lo que se dice en la documentación y a lo que te debería detenir es a lo que está diciendo la consellería de educación y es a que ningún ayuntamiento por no tener tiempo pierda unas subvenciones para mejorar los centros públicos de la localidad estamos hablando de casi dos millones de euros que pone más de dos millones de euros que pone la consellería de educación el gobierno de la Generalitat Valenciana en este municipio para mejorar de cuatro centros de los centros eso es lo que no hay que explicar bueno pasamos la votación un poco a favor no estoy de un voto disculpame no soy de un voto hay más pero muchísimas gracias para tú señor alcalde a ver me voy a tener que explicar mejor porque es que la señora la señora de la señora de la señora dice que yo he dicho que hay contratos fraccionados y me he dicho eso no he dicho eso ya más pero no lo he explicado tranquilamente he dicho de pagar y de pagar y damos un caso con dos lo he dicho totalmente entonces mire si su forma de hacer política es decir que yo he dicho algo que lo he dicho le aseguro que eso tiene mucho a mover pero no es política ¿de acuerdo? eso es una cosa dos la realidad la realidad es que usted me está hablando de la política que está haciendo el Partido Socialista ¿de acuerdo? mire yo estoy en el Partido Socialista no sé en qué antipodas estoy pero la segunda que no me va a decir que era compromiso pero me va a recordar que el Conseller el máximo responsable de educación es de compromiso entonces hombre que ustedes lleven la política al 100% de la Consellería de Educación pues hombre me gustaría que al menos reflexionáramos sobre eso entonces yo lo único que he dicho es vamos a votar a favor el bien común para muchas tantas y la expectativa para los alumnos y las alumnas resulta que es este hecho y lo que es incontestable lo que es incontestable es que las obras o el disfrute de esas instalaciones se va a posponer un curso escolar eso es lo que ha dicho el Partido Popular eso es lo que ha dicho porque si en el 2020 resulta que todavía estamos haciendo certificación de obras o de cosas pues evidentemente no estamos al menos dentro del principio del curso por lo tanto no puede ser así entonces si determinar el 19 acabamos en el 20 es muy sencillo este año en qué curso estamos 18 19 y el siguiente año estamos en el curso 19 20 las últimas certificaciones serán en el 20 conclusión avanzamos hacia un año más que ya les he dicho es que no lo estoy criticando estoy poniendo el acento en lo que va a ocurrir y el Partido Popular ha votado a favor del ICICAN porque tendríamos que dar la forma más rápida de conseguir esas mejoras en los centros educativos de la población de realidad podéis interpretar lo que yo digo pero eso es la justicia del Partido Popular y creer que cuando la concejala como yo la educación propone algún centro de uso para que tampoco se que hacer ahora dudas sobre lo que es la educación y la educación pública en particular por tanto Partido Popular votado a favor y hace un cambio en ese detalle y entendemos que dentro del hombro al final lo mejor ya está bueno ya están todas las intervenciones que no lo estoy equivocado pasamos a votar a dos por una niña pasamos al siguiente punto la primera día que es el 14 modificación o operanza fiscal impuesto bienes y muertes bien pues pues lo que se explica en la dirección cambio de la dos por realizada con el propósito de la modificación se estudió la comisión de Hacienda del día el 16 de octubre asunto número 6 lo que se explica lo que se explica en el lado voto a favor Partido Socialista Izquierda y el Partido Popular en la dirección ¿Cambio? ¿Cambio? Bueno traemos a pleno una modificación de la ordenanza fiscal en impuestos sobre bienes y muertes concretamente de Urbana bueno el Partido Socialista propone al equipo de gobierno una vez que los técnicos del ayuntamiento estudian los ingresos que a día de hoy han tenido este ayuntamiento por impuestos sobre sus tasas y la previsión para el año 2019 traemos a pleno una bajada del tipo impositivo sobre los valores catastrales que ahora que no está en 0,61 que se trae a pleno la bajada del 0,58 es una bajada del IBI en la medida también de las posibilidades de desayuntamiento siempre con los informes de los técnicos del ayuntamiento que han estudiado los ingresos previsibles para el año 2019 y se estima que son suficientes para atender los gastos que la regla de gasto hoy permite a los ayuntamientos prever para el año 2019 y esta es la propuesta Partido Popular la posición que hace el proyecto regular siempre ha sido en este ayuntamiento reducir lo máximo posible de todo aquello que nos permitara en el tema de los impuestos etc. por tanto la única pregunta de la manera ocurrera es si aplica o no se propuesta la máxima bajada en este tipo de impuesto gracias como he repetido nosotros no podemos decidir la máxima bajada no se aplica el tipo impositivo de los ayuntamientos oscila me parece recordar entre el 040 y el 1,10 hay ayuntamientos que están en el 0,70 este ayuntamiento en la legislatura del 2015 cuando nosotros entramos en el gobierno estaba en el 0,58 a partir de ahí los valores catastrales se han ido reduciendo porque es verdad que este ayuntamiento tiene los valores catastrales muy altos con respecto a otros ayuntamientos la revisión catastral se hizo en el 2005 que era en el momento de un inmobiliario y siguen estando los valores catastrales altos con respecto a otros ayuntamientos es verdad que estamos en lo que el catastro el Ministerio de Hacienda estima que deben estar los ayuntamientos que es en un 50% del precio del mercado hoy los valores catastrales de este ayuntamiento están exactamente en un 50% el catastro la gerencia regional del catastro aplicó a los ayuntamientos que habían hecho la revisión catastral en estos años el 2005-2006 unas bajadas de los valores catastrales y para cada ejercicio estimaban un porcentaje este ayuntamiento en el año 2017 aplicó una bajada de los valores catastrales de 0,8 en el 2018 no se bajaron porque los servicios técnicos del ayuntamiento nos lo aconsejaron para poder tener unos presupuestos de ingresos correspondientes a los presupuestos de gastos y para los de 2019 estimamos que se podía bajar y se bajó lo que el catastro nos ha permitido que es un 3% de los valores catastrales el tipo impositivo es lo decide cada ayuntamiento repito que el mínimo es el 0,40 nosotros ahora con esta bajada estaremos en el 0,58 este 0,58 según los informes de intervención supone unos menores ingresos de 200.000 euros aproximadamente ¿qué pasa? que para que esto pueda ser realidad nosotros tenemos que tener la garantía de que cuando elaboremos los presupuestos del 2019 con los ingresos estimados es suficiente para atender los gastos que podemos por la regla de gasto tener entonces después de hacer los estudios correspondientes después de ver las altas que se van a aplicar cada 2019 de nuevos inmuebles después de ver si podemos atender los ingresos a través de otros impuestos que ahora mismo tenemos las globalías congeladas pero se quieren devolver a poner en marcha pues bueno Intervención y Tesorería han informado favorablemente esta bajada del ciclo impositivo y entonces pues nada la propuesta de este ayuntamiento de este equipo de gobierno en concreto del Partido Socialista dentro del equipo de gobierno es bajar el ciclo impositivo tres centésimas y los valores catastales un tres por ciento que esto ya no pasa por pleno porque es una solicitud que se hace a la gerencia regional del catastro y que se acepta porque es el todo el catastro quien propone ese porcentaje Partido Popular la verdad es que es muy interesante su exposición y se le toca agradecer pero bueno en definitiva no bajamos todo lo que se puede bajar usted dice que es por seguridad y porque así le han informado técnicamente y nosotros estamos seguros que se podría hacer un esfuerzo más pues evidentemente en bajar esos impuestos y que los chestanos tuvieran el dinero en el bolsillo y hicieran con él lo que era más conveniente por tanto nosotros vamos a votar a favor porque en el costo de la baja de impuestos hace que la gente decida a los institutos que tiene que hacer al final ese tipo de gasto que previamente en la sociedad y que requiere también en los impuestos IVA, etcétera, etcétera creemos que se ha sido un poco ambicioso en esa bajada y nosotros pensamos que se podía haber bajado más Gracias Yo voy a presentar la pregunta Es que no hay en este punto de la vida es un punto de los dos Bueno, yo decirle al partido popular que está muy bien la demagogia pero cuando ellos gobernaban el tipo impositivo estaba en 0,58 supongo que sería por alguna razón nosotros lo que hacemos en este momento es poner el título impositivo en el 0,58 el mismo porcentaje que encontramos en el 2015 habiendo bajado un 8% el valor catastral en el 2017 y un 3% en el 2019 O sea hoy en día y es una tabla que he hablado y la voy a pasar a todos ustedes desde que nosotros entramos a gobernar ahora la bajada del recibo de contribución de lo que importa a los chestanos lo que van a terminar al final en el recibo de contribución es de un 10,75 menos quiero decir el partido popular cuando gobernaba no debió de parecerle muy bien bajarle los impuestos a los chestanos porque nosotros lo estamos bajando un 10,75 sobre el precio del recibo de contribución que encontramos cuando llegamos igual esto es lo que hay o sea en concreto estamos bajándolo es una estimación de un piso de 90 metros cuadrados el recibo de contribución que pagaba en el 2015 era de 213 en el 2019 ese mismo piso va a bajar 190 euros la bajada es de 23 euros que representan un 10,75 menos les voy a pasar este cálculo para que ustedes vean cómo baja este equipo de gobierno los impuestos a los chestanos un 10,75 por ciento desde el 2015 el secretario está indicando cómo hacer el acceso a su gobierno que el secretario se pueda dar un proceso sobre este punto el secretario seguirá estudiando el proceso antes de votarse a los chestanos para que los chestanos nos desplazamos a los chestanos de la señora aviso está grabando si no es que es tirado la presidencia no os lo digáis no os lo digáis a los chestanos Gracias. 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 ¿Quién está perturbada? Sí, gracias, señor Francisco. Por favor. Están la palabra. Voy a hacer en el brujo de que se tenga en cuenta la propuesta rece Ottawa, dado que Streamos Marcedes nos ha abrimado la oportunidad, no ha falta de haber dado ningún estudio de vehículos ni nada . Únicamente habría que exigir al vehículo que se comprara que cuando tenga una opción interna, normalmente tiene ese tipo de vehículos, cumpliera la normativa de un vehículo 6. Está en un vehículo en septiembre de 2015, tuvieron emisiones de 0-17 y entendemos que un vehículo con casi cuatro años y con lo más exigente en sesión contraria antes puede ser interesante en nuestra propuesta, creo que se podría hacer. En el número 5 no queríamos, incluso en el primer año 2010 tendríamos menos ambicios. Entonces miraremos, José, porque te lo comentaremos sobre ese curso, pero claro, si hay un vehículo de estupamano, no sé si lo miramos o en el futuro, ¿vale? Si hay un vehículo de estupamano, no sé si hay un vehículo de estupamano, no sé si hay un vehículo de estupamano. Bueno, uno en particular es para el Partido Socialista. La próxima vez, para la próxima campaña electoral, os pido que os ahorréis el poner o el hacer referencias a la transparencia, ¿vale? Porque no sois nada transparentes. O sea, si en junio hago una solicitud de una documentación que considero de imprescindible a los chestanos, en septiembre me toca recurrir al Sindic de Greuches, me aceptan el recurso en el Sindic de Greuches, os llega el ayuntamiento hace semana y media y todavía no está esta documentación, ni se me ha entregado, a mí lo que me da que pensar es que tenéis algo que ocultar. Me da que pensar eso, José, porque me ha dicho... ¿Particular el Partido Socialista? El Partido Socialista, porque depende de Urbanismo y de Hacienda, lo que yo solicito depende de la Concejalía de Urbanismo, de la Concejalía de Hacienda. ¿Por qué se refiere al Partido Socialista? Yo te pregunto... A ver, yo digo Partido Socialista, el que no es transparente, porque la documentación que yo solicito depende de Urbanismo, de Hacienda y de Alcaldía. Bueno, Urbanismo, Hacienda y Alcaldía, entiendo que son tres competencias que dependen del Partido Socialista, ¿vale? Entiendo. Entonces, no sé cuándo se me hará llegar, desde julio, creo que ha habido tiempo más que suficiente para recopilar una documentación que no es nada del otro mundo, porque este ayuntamiento la debería tener por contrato, por contrato, toda esa documentación, y no lo entiendo, la verdad. Y no quisiera recurrir a instancias superiores, porque hay instancias superiores que si me dan la razón pueden embargar el sueldo del alcalde. ¿No lo has hecho? Yo aviso, yo aviso, yo aviso que no me gustaría recurrir a instancias superiores. ¿Te recontesto o gracias por lo que quieras? Cuando quieras. Vale, esa documentación te va a llegar a estar, ¿vale? Esa documentación, vamos a ver, se tuvieron que recuperar una de las opciones que solicitabas, eran todas las facturas que se habían emitido en relación a la TNC. Entonces, esas están. Luego, los permisos técnicos. Hay alguno que no lo contábamos, pero luego lo encontramos, ¿vale? Bien, bien, eso es un momento. ¿Qué? Sí, absolutamente. Aquí hay muchos papeles, ¿eh? Pero está toda la columna, toda la que solicitabas. Absolutamente de acuerdo. Es que ahora me he explicado yo porque no te lo había enviado, ¿vale? Entonces faltaba el último, que ya se ha conseguido, lo tienen desde Secretaría, que lo ha llegado, porque ha sido varios departamentos, bueno, en los departamentos, en convención, y, bueno, nosotros te han estado recopilando la información. A la intención era más rápido, porque poner facturas, vamos a hacer el programa que tiene informáticos, se lo publicizó muy rápidamente, pero luego otro, sí que ha sido necesario, que el archivo, el centro, el centro, el centro, el centro, tenemos más cosas. Entonces, yo entiendo, te lo diríamos casi acabado antes del verano, pero eso nos ha acabado ahí, que ya lo digo. Y, bueno, como nos viste, cuando nos viste mucho bueno, lo reactivamos, pues, compilar esta información y, bueno, ya, hasta semana. Así que no te va a hacer una cosa necesario, que recuerdes a estar en los sociales. Ahora, lo de los suelos y los suelos, pues, ya... Depende de los otros. No, no, depende de... Bueno, es que no me siento... No me siento... A la ley del Partido Socialista. ...de transparente, para dar, también, pero personalmente, no es que he cometido acceso, ¿vale? Entonces, no me siento agudido. Tú cometido como alcalde, se hace que este ayuntamiento cumpla la ley. Efectivamente, pero eso no es que he cometido o no hay que tirar expedientes de transparencia. No lo es. Eso no es de mi competencia. A lo que vamos a hacer. Todas las competencias son del alcalde y el alcalde las que le ha confesado. Todas las competencias son del alcalde y el alcalde las que le ha confesado. Y luego tenía una cuestión. Se han puesto varias multas por derradar la policía municipal en el polígono industrial. Esas multas, ¿en qué situación están? Porque ha habido gente que piensa que no se han tramitado, que les ha llegado que no se iban a tramitar, que no tienen que pagarlas, etc. ¿En qué situación están? O sea, se tramitan todas las multas que se han puesto en el polígono industrial por radar, la policía municipal, todas se tramitan y todas se tienen que pagar, ¿no? A ver, vamos a ver. Eso no lo estamos mirando porque había unas cuantas, que hubo que eran 10, otras 400 o lo que había, que esas estaban duplicadas. Sobre 900. ¿Eh? Sobre 900. No, no son 900. ¿Cómo ya? Sobre 900. No, no son menos de la mitad del estado. ¿Vale? Todas son muchas. En cualquier caso, habían 10 que estaban multiplicadas. Estoy diciendo 10 de la mañana, pero era un poco más o menos de esa campaña. Entonces, en función de eso, se veraron más las multas. ¿Y las multas en su proceso? ¿Y las multas en su proceso? ¿Y las multas en su proceso? Que pido la misma diligencia a la hora de multar o de castigar las infracciones de estacionamientos en doble fila y estacionamientos indebidos en zona de carga y descarga, sobre todo en la zona de la Avenida Castilla, que a la hora de multar a trabajadores que circulan a 50 kilómetros por hora por un polígono industrial y que les ponen 300 euros de multa cuando a una persona que gana en 900 euros, eso les supone un inconveniente muy grave. Comparto contigo que las multas, pero bueno, cualquier multa, un trabajador le puede suponer un producto muy grande, pero el origen es de 30, y no de origen. Hace 7 años no hay. ¿Cómo pasas a renovar las señales de entrada? Las señales se pusieron hace 2 meses o 3. Las entradas se pusieron hace poco, porque se renovaron, porque dentro estaba costillado, y todo está diciendo que los trabajadores eran fantásticos, y todo se para la fructa. Hay 90, hay 120, y 80 y eso es un grito, incluso, ¿vale? Y muchas veces 50. Es decir, no es que no hagamos, no generalicemos tanto. A ver, yo a la relación de esto, lo quiero hacer en la ocasión, cuando te vas a caer el tema, la has acabado. Has terminado de luchar. Cierta población de este municipio me ha transmitido a mí que si eso es por motivos recordatorios o por motivos preventivos, es decir, ¿por motivos recordatorios? Sí, con el patrocinio de la denuncia en un polígono industrial, porque yo lo valgo, es por motivos recordatorios aquí y en el municipio de la estación. Si es por prevención, porque es polígono, se hace rallies, lo entendería, pero con un comunicado a las empresas es que a partir de esta fecha se va a hacer unos controles de prevención y a partir de esta fecha que se pase cañazo. Me parecería lo justo. Lo que no me parece justo es que a la mitad del polígono de Echester, que es gente de la población de Echester, se la denuncian por ir a 37, a 50, a 45 y más otras por hora. Sí, hay denuncias de 100 kilómetros que no hay de 120 y el delito, correcto. Si yo acuerdo que un tío lo vaya a 120 que vaya a la cárcel. Y más si, puede tocarme a mí o a mi hijo, pero tanto a mi pueblo como a los pueblos, en todos los sitios. Lo que no es justo es que 400 o 500. Yo es que no tenía entendido las 900 denuncias que se hayan ejecutado 400. Yo creo que eso es por motivos recordatorios y creo que es injusto que se penalice a la gente que vaya a trabajar un polígono industrial. Un polígono industrial que yo no sé si lo habéis puesto vosotros o hace 7 años o 20 años la señal de 30. Si quieras José o por Carmen o cualquiera de los que queráis, mañana nos vamos con el coche y vamos a 30. Y se te cala el coche, se te cala el coche. Entonces, para mí, y me ha pedido gente que le dé una explicación lo antes posible, se compuso el pleno después de pasado pero el último jueves de mes a hoy, le tengo que dar una explicación mañana y yo le voy a decir que si no se me hizo otra cosa, pues aparentemente la conductimos recordatorios. Y cada cual... Esto es una opinión que yo estudiaba decidiendo la entrada antes de que hagas la entrada y eso es un motivo de acabatorios. A mí me da la sensación que por eso solo que acabo de hacer. Yo te estoy dando la estrategia y tú estás diciendo que es por una forma de acabatorios. Eso lo dices tú. Eso lo dices tú. No, eso es lo que opina la gente que trabaja en el peligro. Y yo, de otro lado, como ciudadano de... porque no solamente en el polígono de Chester, en el polígono de Chester... Yo entiendo que alguien me da por el resultado difícil en la luz de la luz, pero primero cuando me he puesto alguna nota para el accidente. En todo caso, cuando supongo que no lo acepto, no lo acepto, porque lo digo de plan, que sea con motivos recordatorios. O sea, no es con motivos recordatorios. Nosotros, para mí, la policía de la de Chester tiene un vehículo que está subido por la Dirección General de Tráfico. Tenemos comunicación de hacer un número de campañas. Entonces, hay, por ejemplo, en Navidad, lo típico es una campaña de... Bueno, hay unas que cuando se ha declarado un caso, no sé qué. Y tenemos que hacer todas las campañas porque esto es condición para la que me acceden este vehículo. Entonces, vamos a ver. en este caso, se puso el agente de un mes. Creo que salió un mandú, salió otra empresa, pero no he visto ninguna vez, pero voy a decidir la visión a nadie. ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo va a hacer un tránsito? Perdón, vale, la pregunta es la entrada de todos los servicios que se ha hecho cuando viene de 30, ¿cuándo viene de 30? Oye, si no, por favor, yo le he detenido. Vale. Entonces, ¿y eso no lo he detenido? Entonces, el hecho de, vamos a ver, si el polígono está a 30, es porque los estimó en su momento si tú vas a 70 y te sale un cambio y no marchas atrás, pues no sé la capacidad que tienes de maniobrar. Entonces, podemos plantearnos que la subimos, no sé por qué, pero bueno, podemos plantear en algunos guiales o lo que sea. Pero, además, las puntas son inexorable. Yo subí una punta preferida. O sea que, vamos a ver, y que no... Y luego, por otra parte, lo que le he dicho, en este caso, la SDAGADAR se ubicó la rotonda de la SDAGADAR, porque si esto no importa la moto, pero bueno, eso es algo tipo. Luego, se ha puesto también en algún... en otros puntos, porque estamos obligados, pero también se puso en la... en el... en el objeto del Perillo, ¿vale? Porque es la línea de la Lira, también se puso una mañana allí, pero la Lira de la CTE no... alguna se puso, pero no... pero la CTE no estaba más o menos presentando. ¿Por qué es todo el agricultor que la SDAGADAR? Vale, sí, 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 sí. No, sí, sí. No, sí, sí. La otra agricultora se ha dado la cuenta. Entonces, no es algo que... y no nos ha dado la seguridad que se puso un día. Se puso también en la... en la cartera gestadora y la cartera de... ¿Ves? ¿Porque estamos obligados? Esto es que... A mí me llega la pregunta de... Ya te he podido o no que por qué, ¿por qué? Yo lo comprendo. No se hace una actividad preventiva antes de ejecutar eso cuando hay 30 kilos. Es que es muy fácil. Es que José se quiere mañana a lo mejor el coche. Y si tienes narices a mantener el coche en marcha a 30 por hora te invito a comer donde quieras. ¿No es verdad? Sí, se te cae al coche. Tienes que en primera... en primera vez el reto y va a quedar con pasos por la nueva edad. En algunos diales sí que se puede... Entonces, la gente me ha dicho esto que era por carter de recado al torre o por carter preventivo para que no vayan a comer todos en el coche. Yo por una pregunta de tener el coche he tomado a la mañana porque son muchos arreglados. Yo he tenido el plano que se ha arrocar. Yo he producido de lo que es seguramente. Tenemos que por la entrada para no dejar daño que no tenemos un año. Pues yo mañana de la aspiración pertinente la gente que no hay. Y eso no tengo que no hay. O sea, a mí eso es un porción actual. Y luego un ruego que quería comentarse abajo de la gente pero lamentablemente no está. Llevamos ya dos, creo que dos meses por la Casa de la Cultura paralizada. Tanto cuesta poner un panel para que no entre el agua y los gatos y ya solo falta que entrenar y ir a azucarse y a hacer algo. No es un tema de la crisis. No es un tema de la crisis. Yo por para que más existo de la crisis. No es un tema de la crisis. Esa obra que está entrando ahora todos los días. Yo creo que lo poco que se ha ejecutado de obra lo vamos a poner. Lo vamos a coger. ¿En este caso? Cuando entré otra vez de física de la cancha no sabemos que lo ha dicho que es un ojo pero es una obra que viene bastante cubierta. Yo tengo lo que veo justo de enfrente. Yo salgo todos los días y veo con otra ropa. ¿Tú te refieres a que no está en la ventana? Claro, que no está encerrada la ventana. Pero un gato hace pipi o cactos y el olivín de un gato los pájaros o algo así. Yo creo que es barato poner unos paneles se esquierda y cuando ya empiezan las horas se quita y ajustar. Eso es una apreciación más apresada que otras cosas porque lo estoy viendo que está todos los días manejándose y vaya a un momento que se va a poder ir. La estructura es un tema de las ventas es un tema que he dedicado porque como dice Xavi hay puntos donde la gente te llama expresamente para que vaya a la vez y mute porque están aparcados esperando a los estudios a la salida del colegio aparcan es verdad que la gente se sube arriba de la acera y aparca por un lado te están pidiendo que mute y por otro lado te vienen que dejar de su entero es que para un momento van todos al banco y el problema de la acera es que hay un evento medio hay un problema de la gente que tiene la acera pero es que quiere más avanzar o que quiere unos pesantes que no hay más que ese yo voy por ahí porque la gente me pregunta ¿esto qué es? dividiendo a 42 que voy a pagar 200 euros de denuncia a 42 y dos puntos de mi carnet es decir animando estoy haciendo y yo no puedo ir a menos mi coche no puedo ir a menos bueno y se puede el de los costos no estoy hablando de que ha ido a 80 a 120 no porque yo no debería de ir nunca si lo sé si lo sé yo por lo que he hablado porque a la hora de sensación es que es recabar porque por la cantidad por el sitio donde está ubicado el radar y por la velocidad límite que hay puesto en el primero es que mañana podemos ser cualquiera de nosotros y la gestión de una gestión y a poco que vayas en segunda pasa a 50 dentro del problema 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 dentro del problema